Muy buenos días a todo el pueblo de San Francisco de Macorís, la región y el nordeste. Su programa de mañana les da la bienvenida. Hoy es lunes 20 de enero, 2020. Inmediatamente saludo a mis compañeros. Buenos días, Fulvio. Muy buenos días, Carolina. Buenos días a cada uno de ustedes. Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, lunes 20. Y un abrazo grande. Gracias a Telenor Canal 10 que nos une con todo el mundo. Un abrazo grande a los dominicanos que están fuera de su terreno, querido. Buenos días, Francis. ¿Cómo te sientes? Mejor hoy. Qué bueno, qué bueno. Estuve un poquito indispuesto. Estaba malito. Carolina Fulvio, amables televidentes. Dios las gracias por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Que nos dé inteligencia para entender todo cuanto debemos de afrontar. Excelente. Muy bien. Vamos nosotros a ver cómo andan las temperaturas, cómo está el medio ambiente. A propósito de lo fresco que se siente, Fulvio, ¿cómo estamos? Sí, sí, sí. ¿Qué dice meteorología? Casualmente va a seguir fresco. Ok. De acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología, para el día de hoy las posibilidades de lluvia se reducen. Hay menos humedad que en los días anteriores. No obstante, el viento del este arrastra nubes que pueden ocurrir a algunos chubascos en algunas zonas, especialmente por las condiciones orográficas que se dan en cada demarcación. Es por eso que se espera algunos chubascos en la zona de los Haitises y la zona de la cordillera central. No obstante, la mayoría de nuestro territorio nacional va a estar regido por un ambiente de poca humedad y con pocas posibilidades de lluvia. El tiempo ha cambiado. Hoy, lunes, para mañana, martes y para el miércoles. Se espera pocas incidencias de lluvia. Los vientos del este siguen aportando oleajes anormales en la costa norte. Por lo tanto, se recomienda a las pequeñas embarcaciones, a las que son frágiles, a mantenerse en puerto. Y las temperaturas seguirán agradables. Excelente. Gracias, Fulvio. Bueno, qué interesante. Mañana feriado, a propósito del 21 de enero, estarán en buenas condiciones para hacer actividades al aire libre, como dirías tú. Vamos nosotros a tratar un tema colectivo en este momento. Una situación interesante, vamos a decir, un tanto novedosa y que si se quiere, a petición de una parte importante o de toda la ciudadanía, y es la fiscalización con más rigor de parte de la Junta Central Electoral, una situación que nosotros tenemos y que conocemos, que siempre se dan en los procesos electorales, y es que la Junta Central Electoral hará campaña contra la compra de cédulas. Vamos a ver. La vieja práctica de comprar votos en las elecciones, la Junta Central Electoral le pondrá cara y, para estas elecciones, pretende castigar a quienes incurran en ella. Según informó el presidente, el señor Julio César Castaño, dijo que coordinarán con la Procuraduría General de la República, con la Defensoría del Pueblo, con el Tribunal Superior Electoral y la Policía Militar Electoral, para que esos actos no tengan lugar, ni se vuelva a repetir, lo que ha sido una constante en las elecciones, advirtió Castaño Guzmán. Nunca ha existido un sometimiento por esos actos, ni ningún tribunal de la República condenado a nadie. Es peor. No hemos tenido una sola querella, indicó el presidente del organismo electoral. Creo que este mensaje, esta campaña y lo que dice el que se buscará sancionar a quienes cometan estas irregularidades en el proceso electoral o en los procesos electorales venideres, es, vamos a decir, algún tipo de esperanza para nosotros ir encaminándonos en lo que queremos. Podríamos decir, bueno, eso es lo mínimo que se ve cuando se habla tal vez de fraude o ilegalidad en nuestro país, pero es un paso, es una iniciativa y hay que no felicitarlo porque ese ha debido ser el trabajo siempre de la Junta, pero de alguna forma se están encaminando. ¿Qué ley es la que prohíbe la compra de votos en las contiendas electorales? La que regula la Junta Central Electoral. Ok. Tenemos la 33 y la 15. La 33-18. Correcto. Pero fíjate algo, yo te voy a decir una cosa. Dentro de la responsabilidad de la Junta está la de conservar y administrar el registro civil de la nación, de toda aquella persona nacida viva y toda aquella persona que ha transado registro de nacionalidad o de residencia en la República Dominicana. Y tiene dentro de ellas también la de organizar elecciones. Mira, te pongo los dos puntos que nadie lo habla ni lo advierte, simplemente cree que la Junta es preparar y organizar elecciones, vigilar y hacer el escutriño, es decir, el conteo. Dentro de sus facultades está la obligación de esta garantizar la tranquilidad, seguridad de los actores principales que son los partidos y cómo hacerlo, dando muestra de transparencia, dando muestra de verticalidad, es decir, de no irse para un lado ni para el otro, que lo que hemos visto de esta Junta es que se ha ido más para un lado que para el resto de los partidos. Entonces, cuando yo digo esto, tengo que contextualizarlo para que se entienda que no veo la grandeza de la decisión porque dentro de sus obligaciones es que si va a implementar un diseño nuevo de ejercer el voto, lo lógico es que ella misma no solamente garantice la seguridad de sus equipos, sino también que garantice que la población pase del marcado a una boleta a utilizar un mecanismo electrónico. Es obligación de la Junta. Entonces, plantearlo como una especie de… bueno, la Junta como si también le pudiéramos quitar un poquito de aquel número funesto que tiene de menos de un 33% la población cree en la Junta. Un 33%. Pero, Francis, no podemos quitarle este esfuerzo. No, este esfuerzo que está haciendo la Junta. Creo que es por primera vez. Me parece que es. Que la Junta tiene mensaje directo y tiene también una explicación directa de que va a educar a su policía electoral. Que lo habíamos estado pidiendo aquí. Que la Junta debe educar a su policía electoral. ¿Cuánto fue que ha dicho por la participación ciudadana que identificó como observador la compra de cédula en esta pasada elecciones internas de los partidos? 30%. Sí, sí, sí. Pero este esfuerzo que está haciendo… Y no hay un fiscal electoral tampoco que yo sepa. Este esfuerzo que está haciendo… No ha hecho nada. Que está haciendo de afrontar directamente uno de los peores expresiones de fraude público totalmente en contra de los lineamientos democráticos, totalmente en contra de la libertad y de tener ese derecho a ejercer el voto. Es la primera vez que yo sepa que está enfrentando el problema en sus raíces. Y la policía electoral es la primera que debe de ser educada para evitar ese trauma que nos ha estado afectando en toda la vida política nacional. A buen tiempo. Y ojalá que así se haga. Porque eso es lo que queremos. Elecciones limpias y diálogos. Estarán evaluando la inversión que están haciendo los candidatos desde regidores a alcaldes. Bueno. A 27 días. Ese es otro tema. Hay regidores que parece que van a ser los alcaldes del gasto que están teniendo. O congresista. Vamos a saludar y a darle los buenos días a nuestro compañero Gerjan Lantigua que se integra al panel y al debate. Buenos días, Gerjan. Buenos días, buenos días, Carolina, Julio, Francia, todo el equipo del programa de mañana que está desde temprano aquí trabajando para llevarle un buen contenido. Y buenos días a la gente que nos ve a través de Telenor Canal 10 y a través de Telenor.com y a través de nuestras redes sociales. Con relación al tema que se está planteando aquí de la Junta Central Electoral, desde el principio, en octubre, yo decía que confiaba en la Junta Central Electoral y el tiempo pasa. Y como dice don Quijote, es el mejor descubridor de las cosas. El tiempo. Ya veremos al final de lo que ha estado sucediendo con estas auditorías que se están llevando a cabo, con la auditoría que está realizando IFE y con la auditoría que va a realizar, con la certificación del software que va a realizar Microsoft. ¿Oyeron, muchachos? Microsoft, o sea, que no es de aquí, sino Microsoft, que es la institución que va a certificar el software que se va a utilizar, que se utilizó y que se va a utilizar en las elecciones de enero de febrero 2020. Ahora bien, con relación a la compra de cédulas, anoten la fecha de lo que les voy a decir. Nadie podrá contra eso. Pueden poner 200 fiscales, pueden poner 2 millones de policías electorales y nadie va a poder contra eso, porque si no lo hacen en el colegio electoral, lo van a hacer tres esquinas más adelante. Porque mientras exista persona que venda y alguien que compre, siempre habrá un cliente y un comprador. Para que se entienda esto, posiblemente no te hagan la compra de la cédula en el recinto electoral. ¿Pero tú sabes lo que hacen? Que te ponen dos casas más para adelante o tres esquinas más para adelante y ahí va la gente y la vende. Pero oye lo que pidió Castaño Guzmán. Oye, textualmente. Anoten la fecha. Reiteró que debe haber una responsabilidad. Haga el punto de compra de cédula. Reiteró que debe de haber una responsabilidad y un trabajo de los políticos involucrados en esto. Sí, pero mira qué es lo que pasa. Pero espérate. Nosotros, por ejemplo, como partido. Sí, el PRM. El PRM. Vemos que en una esquina están comprando, a dos esquinas están comprando cédula. Vamos a usar todos los mecanismos legales para evitar eso en ese lugar. Ahora bien, se quieren imponer por el poder a continuar comprando cédula y no haciéndole caso a la policía municipal, va a haber problema. Pero es que no es que se quieran imponer, es que todos los partidos lo hacen. No. Es que todos los partidos compran cédula. Nosotros no queremos que nos compren votos, pero nosotros no podemos comprar votos. Déjame decirle que con relación a eso, el que no vaya a las elecciones con dinero en los bolsillos, que no pretenda que la gente va a votar. Porque ¿saben lo que hace la gente? Lo digo porque yo he estado ahí. La gente va, incluso se quedan el día entero en el ambiente ahí buscando dinero y esperan a la última hora para votar la mayoría de la gente. Esperan a la última hora para votar buscándoselo de ellos. Ahora bien, el que va a votar por un candidato, le pueden dar lo que le dé y allá adentro vota por el que quiere. Mira, pienso que los partidos juegan un rol determinante en esto. Porque es que son los partidos quienes mandan a su gente, a los encargados de base, a la gente de su grupo. Son ellos que salen a comprar. No es el vecino del colmado que manda a comprar votos. Y donde radica todo esto y a quienes se debiera de sancionar de manera contundente es a las organizaciones políticas que son la cabecilla de esto. No es en la iglesia que se hace, ni en la asociación deportiva. No, son los partidos políticos. Y contrario en lo que en parte planteaba Francis, me parece, sabemos el manejo y todo lo que se dio en torno a la imagen de la Junta Central Electoral en las primarias de 2019, en las primarias internas de los partidos. La Junta Central ha ido o ha tratado de dar respuesta a cada una de las solicitudes que han hecho los partidos políticos. Nosotros debemos, entiendo yo, ir, por supuesto, teniendo un ojo encima de la Junta, puesto vigilante, para ver cuál será el manejo en este proceso electoral municipal. Pero darle un voto de confianza, ¿qué tú quieres decir? Bueno, entiendo que debemos de ver cuál será el manejo a partir de ahora. A partir de ahora. La auditoría. Mira. Y vamos a ver si hay que dárselo, si ya se lo merece. Ya para mí el tema de la auditoría como que no va a significar mucho, de verdad. Mira una cosa. Ahorita, en mi tema, atención muchachos, yo le voy a presentar a ustedes pruebas fehacientes y le voy a presentar lo que dijo el asesor informático del PRM en materia electoral, que lo entrevistaron en acentos.com. Para que la gente vea lo que dijo el asesor técnico en materia electoral del PRM con relación al voto automatizado y a lo que pasó en las elecciones de la primaria. Lo más interesante es que la actual auditora, que fue contratada por demás un domingo en la tarde, fue que se firmó sin los partidos estar presentes, y de ahí surgió la intimación a la Junta del desacuerdo en la forma que se hizo, porque la propia Junta en febrero había establecido el esquema de relación que iban a tener los partidos con la Junta, pero ella no cumplió en nada. Y es ahí donde nosotros nos hemos basado para hacerle las críticas. Se han buscado ellos mismos, innecesariamente, que no se confíen. Ahora, ese voto de confianza está dado en que vamos a unas elecciones el próximo 20 de febrero y es la Junta la que va a hacer la organización y va a hacer el proceso de votación. Ahora, Carolina y demás, la auditoría que se le ha hecho a la fecha confirmó que el código QR sí pudo transmitir desde un celular, en una cédula, un voto. Entonces, ¿dónde quedó eso? Un voto no, espérate un momentito. Mira, transmitir una información. No, 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 no podemos confundir a la gente. Lo que hace es que lo lee el código QR. Pero no queda un voto, no queda un voto. No, 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 así de esa forma. Para poder ser validado, tú tienes que poner tu huella. No, pero oye, de esa misma forma. No podemos venir a engañar a la gente. Espérate, a mí no me digas que yo estoy engañando. Yo lo que estoy diciendo es que ellos indican que desde un celular se puede transmitir ese voto. No, no se puede transmitir. En una, espérate un momentito. Visualizar será. No, espérate, de la cédula. Pero tú no lo puedes validar como voto, porque el voto se valida con la huella. No, 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 no. Por favor, producción, que busque las imágenes de cuando el encargado de la Junta Municipal de San Francisco de Macorís nos mostraba cómo se vota, porque para tu poder vota tienes que poner tu huella. Mira, escúchame, el celular puede transmitir esas votaciones que se hagan en esa mesa. Ese proceso identifica quién no lo ha hecho. Y ahí fue, y ahí ha sido uno de los principales escollos que ha tenido la oposición que no tiene acceso. ¿Por qué? Porque a las dos de la mañana se estuvo localizando a través de ese mecanismo y transmitiendo información desde esas juntas municipales, de allá del sur. Pero estaban ahí los delegados de los diferentes partidos. Y la hora, y la hora, que eso es lo que voy a presentar ahorita, que lo dijo el encargado técnico del PRM, la hora de esos votos quedó reflejada, ¿sabes por qué? Porque es el E-automatizado, o sea, todo queda guardado. Se nos había dicho, se nos había dicho, se nos había dicho que no se podía. Y luego se comprueba que a través del celular sí tiene el mecanismo, se puede lograr. Tener el código QR. Ahora, cuando eso sucede, no nos garantiza que un mecanismo en un lugar X esté operando, como se dijo, desde casa de campo, desde cualquier... Pero que no se comprobó tampoco. No, no, no. Espérate, espérate, espérate. El asunto estaba en que sí se podía. Y la Junta decía que no se podía. Es decir, ellos comprueban que ciertamente a través de un celular se podía conseguir. Y ellos decían que no. Ahí es que está la duda mía. No, ese es... Vamos a escuchar, Yerlán, compañeros. Una de las declaraciones del periodista Uchilor en torno al tema. Para escuchar el parecer y nosotros continuar, pues, acá debatimos. Mis planes no tienen precio. El futuro de mis hijos tampoco. Mi conciencia no está en venda. Mi patria no la venda. Jamás. Mi patria. Ay, Dios mío, Dominicana. Si vendes tu voto... Perdemos todos. Todos, todos. Todos. Piénsalo, analízalo. No vendas el tuyo. No vendo mi voto. La patria no se negocia. Denuncia este delito llamando al 809-534-0523 o al 1-809-200-0523 desde el interior sin cargos. Junta Central Electoral. Pero fíjate una cosa. Déjame aclarar, Francis, porque decía... Deseamos... Esto es la campaña de concientización que está realizando la Junta, no declaraciones de Uchilor. Mira una cosa. Yo dije el día pasado en mi tema que la sociedad dominicana tiene que, de una vez y por todas, comprender que es un derecho que está plasmado constitucionalmente con la procura de que tengamos regímenes democráticos y que la democracia se ejerce con la libertad de participación, de reunión, con fines lícitos. Y esos fines de partidos que nos permite la constitución y la libertad que nos permite de reunión y de participar tiene también que estar íntimamente en un espacio ligado a nuestra convicción de que si tenemos por derecho la de elegir y ser elegido cuando nos corresponda hacerlo con conciencia, no por lo que a mí me den. Porque si usted tranza, y ese es el mensaje y me gustó, está bien logrado... Y las figuras que utiliza. Está bien logrado. Y usted tranza su voluntad o su voto. Usted primero le está restando calidad a su propio voto. Le está diciendo a que su vida pública, su vida ciudadana, usted no tiene ningún interés de llevar allí a las personas, a los mejores activos de esta sociedad que estamos participando en política. Por lo tanto, vender el voto o vender su conciencia, lo único que hace es destruir cada día la oportunidad de vivir en democracia. Eso es si fuera en Suiza. Si fuera en Suiza, perfecto. Pero en República Dominicana tú sabes que eso no se va a dar. Tú sabes que aquí la gente va a votar en función de afinidad. Con un candidato que te pueda resolver un problema futuro. Tenemos que ser sinceros. La mayoría de la gente, incluso me fluyo, la mayoría de la gente vota en función de una afinidad que tiene con un candidato. Por ejemplo, fulano de tal que es candidato a regidor, es cercano a mí, yo tengo cierta afinidad con él, me puede a futuro resolver un problema, me puede ayudar, puede lo que sea. Entonces yo voy a votar por ese, independientemente de que no tenga la mejor propuesta. Tú describes cómo piensa la mayoría. Así piensa la mayoría. Pero no todos. Los que hemos estado en los colegios electorales sabemos cómo se maneja eso. Entonces cuando llega el dirigente, que es el que le resuelve los problemas a la gente de la comunidad, el dirigente dice, es por este que vamos a votar y la gente vota por ese. ¿Sabe por qué? Porque hay una conexión. Y eso tenemos que entenderlo. El público tiene un aporte, pero no sería el que le resuelve, sino el que se compromete con la comunidad. Entonces podría ser. ¿Cómo se ve? El que resuelve el compromiso, la gente lo ve como una promesa. Ahora bien, cuando tú estás resolviendo problemas, cuando tú estás en el día a día con la comunidad, ¿Qué hace la comunidad? Que ese dirigente, si va como candidato o si está apoyando un candidato, la comunidad lo apoya. Lo apoya. Nosotros estamos hablando de compra de votos como si eso fuera lo único que se hiciera. La compra de votos, de acuerdo a los estudios estadísticos que se hacen, influyen en un por ciento cercano al 2.5 por ciento, 2.7 por ciento. Hay, ya identificado, de acuerdo a estudiosos y politólogos, cerca de 62 formas de fraude. Y el PLD se ha caracterizado por ser uno de los partidos que más usa los fraudes. El que más lo usa. Y todos se están analizando y todos se están poniendo contrapuestas en contra de cada uno de ellos. Ellos usaron en estas elecciones pasadas hasta el cansancio, hasta el cansancio. Fueron preparados para eso. Pero es un ejemplo. El otro ejemplo que quiero dar acerca de la credibilidad de la Junta, que es la misma Junta, la que se ha acarreado su problemática. Lo que pasó en las elecciones pasadas, en las primarias, que el segmento de la población de menor escolaridad, que está en el sur, también caracterizado por la misma pobreza, allá fueron donde se registraron más mesas, con 15 segundos y 30 segundos, que el elector iba, punchaba la pantalla, pa, 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 y en 15 segundos terminaba. En lo que usted entrega la cédula, pone las huellas, elige los partidos, elige los candidatos, lo hacían en 15 segundos. Y en todas esas mesas, en todas esas mesas, qué coincidencia ganó Gonzalo. Pero espera que salga la auditoría. Nosotros no somos tarados. Nosotros no somos imbéciles y estúpidos, Yerján. La situación está ahí planteada. Y se va a estar vigilando. Y nunca antes, como estas elecciones de ahora, va a estar vigilada por más organismos internacionales. Nunca. Y todos los partidos estamos preparándonos, preparándonos en cada episodio de lo que ahí se vaya a estar pasando. Eso es importante. Porque somos los primeros en defender la democracia. Los primeros en defender el derecho a ese voto, que sea libre, libérrimo. Estoy de acuerdo contigo, pero también tienen que aceptar los resultados, porque el que perdió, perdió, y el que ganó, ganó. Eso te digo yo a ti cuando te den. El que perdió, perdió, y el que ganó, ganó. Si ganó Luis Abinader, hay que celebrar el que ganó el libertad. Pero si perdió, perdió. Y si perdió, yo en él perdió. Y la forma que se destapó, en la forma que se llevaron, en la forma que se llevó, en la forma que se creen dueños del país, que no pueden perder. Pulvio. Es sencillo. Es sencillo. 20 años ahí, quieren seguir a todas las costas. Pulvio. Bueno, el pueblo lo dijo. Lamentablemente para ustedes, es que dijo el pueblo en la encuesta, que el 45% de los dominicanos prefieren el PLD por encima del PRD. Es sencillo. El que tiene que revisar el pueblo dominicano. El PLD está destruido, el PLD está destruido. El cacarón. El cacarón. Está destruido. Es un cacarón lo que hay ahí. De intereses económicos. Ante todo esto, lo que sí nosotros podemos decir, muchachos, ante todo esto, lo que nosotros sí podemos decir, que en la sociedad dominicana quedó el malestar del manejo no transparente, un tanto turbio, torpe, que tuvo la Junta Central Electoral en todo este proceso pasado. Hay que leer a Leonel Fernández, señores. Ese fue el sentir de la sociedad dominicana. No, eso no es así. En torno al proceso de las primarias. Y por eso, la Junta Central Electoral ha estado tratando de cambiar esto. Ella no lo está haciendo porque es una entidad que siempre le ha importado, interesado que la gente tenga el mejor concepto de ella. fue por lo que pasó. Eso no es porque sí. No, 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 no. Eso no es verdad. Y por qué todavía no terminó la auditoría. Hay que leer a Leonel. Leonel escribe un artículo hablando de la posperdad, que es la manipulación de la realidad, que fue justamente lo que él aplicó. Le invito a la gente a que lo vean. Lo voy a buscar ahora el título para que la gente lo vea para que vean cómo se manipula a la sociedad. Yo te voy a contestar la posperdad. Vamos nosotros, vamos a decirles a ustedes que la Farmacia San Miguel, escuche bien, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, la Farmacia San Miguel en la Avenida Libertad número 21. Usted tiene esta farmacia que está horario corrido, como les digo, usted sale al mediodía del trabajo, sale a la una, puede llamar desde su oficina, desde el banco, desde el centro médico, desde el hospital y le llevamos su medicamento donde esté. Nos puede llamar al teléfono que ve en pantalla o escríbanos por WhatsApp. Les recuerdo que aceptamos las principales ARS, Senasa, Senma, la ARL y Humano en la Avenida Libertad número 21. Bueno, yo le indico que Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos siempre ofreciendo los mejores productos a nivel financiero. Ofrecemos la tarjeta crédito Visa a DAT con el mayor tiempo para el pago de tus consumos y sin fecha de vencimiento de los puntos acumulados. Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos Calle Castillo Esquina San Francisco en San Francisco y con sucursales en Santo Domingo Santiago y en toda la región del Nordeste. Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos adaptados a tus necesidades. Bueno. Escúchame Carolina, ¿tú sabes cómo se llama el artículo? Para que la gente lo busque ahora mismo en el entiendiario y lo pueda leer. La Política en la Era de la Pósperdad escrito por Leonel Fernández en su espacio Observatorio Global en el Listín Diario. Búsquenlo, leanlo completo y ahí van a entender correctamente y perfectamente todo lo que él dice ahí. Eso es confundirlo ya, porque él se refería precisamente a todo lo que está haciendo este proceso en este periodo. Nosotros no tenemos que opinar, dejemos que la gente lo lea. Se llama, repito, Política en la Era de la Pósperdad. Búsquenlo, interesante. Yo lo hablé aquí cuando salió. No tenemos que opinar, pero tú estás llevando un mensaje como que Leonel hizo lo que pasó en las primarias y ahí tú estás llevando ese mensaje. Totalmente. En principio se ve como una crítica. Sí, así se ve. A lo que me refiero es a que como ya yo tengo la fuente, la gente que vaya a lo leer sea que su propia conclusión. Vamos nosotros la política en la Era de la Pósperdad. Vamos nosotros a conectar con WhatsApp y ver qué nos dicen los amigos televidentes. Iniciamos con a Huilda que nos escribe en relación a la pregunta del día. Vamos a leer la pregunta del día que dice ¿A qué atribuye usted la costumbre de compra y venta de cédula previo o durante las contiendas electorales? Vamos a ver qué dice a Huilda. Fácil, los políticos han sido buenos maestros y les han enseñado a las personas que su voto no vale. como ellos si ganan como si ellos ganan le cambian la vida se ríe dice ella jajajaja están dispuestos a comprarla a comprar eso. Vamos a ver qué dice la voz del Sibab en relación a nuestra pregunta del día que dice es una ideología de partidos mayoritarios para asegurar el triunfo en las elecciones. Él entiende que los partidos son. Vamos a ver qué dice Ramón Flores dice Ramón buenos días y bendiciones además de concienciar la junta debe sancionar drásticamente a los partidos y candidatos que se le demuestre la vulgar manera de compras de cédulas y votos si no hay disciplina el mal se multiplica bueno ahí está dice Irma dice a la falta de conciencia de los ciudadanos dominicanos o sea que eso se debe a la falta de conciencia de los dominicanos cuando esto debe de ser un deber de todos y sin malicia eso es lo que piensa la gente porque se compra y se ven porque se compran las cédulas en las contiendas tú sabes una cosa con respecto a esa pregunta hoy día qué está sucediendo en la en este país en esta sociedad que incluso hay una norma que que verifica y castiga los delitos electrónicos y yo le digo a la gente entregar su cédula fotografiarla puede ser utilizado para suplantar su identidad para hacerle un fraude económico sirve para todo es decir que creo que la transacción más pendeja cuando a todos se le ha dicho tenemos que tener cuenta con nuestra cédula como con nuestra tarjeta de débito hay que poner a pensar a la gente a partir de ahora en ese cerebro no hay nada que no son los 300 pesos ni los 500 que le van a dar es que usted puede ser utilizado por una serie de individuos que ya tienen otro tipo de planes y son los que manejan eso al dedillo y aquí se sabe quiénes son muy bien vamos nosotros a recordarles a ustedes la pregunta del día vamos a ver a qué atribuye usted la costumbre de comprar de la compra y venta de cédulas previo o durante las contiendas electorales pues por supuesto que los partidos buscan garantizar tener un mayor número de votos a través buscando lograrlo a través de gente que no tiene conciencia y que entiende que con 300 que con 400 que con 500 pesos va a solucionar su vida pero lo que no saben es que esto es lo que esto es lo que ha logrado que tengan que andar buscando o joseando como se diría por ahí 300 los 400 pesos porque no tienen un nivel de vida que les permita entender que 300 pesos no es nada y que no se soluciona nada con esto o sea es ahí donde radica todo si necesito 300 pesos hay un problema es una realidad que las elecciones siguen siendo para la democracia un punto a estudiar profundamente pero el grado de educación y de conciencia que pueda alcanzar la sociedad de tener claro de que somos nosotros los que tenemos el poder de darle a alguien lo que podríamos decir de darle a alguien la responsabilidad de que administre lo de todos ahora también pasa que cuando hacemos una evaluación de hoy de lo que ha sido el ejercicio de muchos funcionarios que tienen que ver con la administración con el manejo del dinero ya sabemos que hay cuentas que tienen hasta 2 mil millones de pesos en su y tú sabes que a la fecha Carolina en este proceso de no transparencia que ha llevado el gobierno hay una cantidad inmensa de empleados que no han de funcionarios que no han declarado no han hecho las declaraciones así son de tantas irregularidades ya se escucha la música ahí está la música de las noticias con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir buenos días muy buenos días para ustedes pero te noto como triste que pasó buenos días Bladi buenos días me agarró señores me agarró si ha afectado del virus me agarró del virus del penco me atrapó que virus es ese el penco pero y que es esto pero que es esto por dios Carolina es malísimo ese virus habla tú con Fulvio por favor voy a hablar con él es que es malo ese virus así no Carolina que tal muy bien gracias a ti y a ti te dio ya si si y muy mal muy mal grave caramba Francis aquí presente hermano te dio a ti ya bueno si he estado afectado un poco pero no te ha dado sólido bueno sólido no me he dejado pero si tuve que reposar y a Fulvio le dio hace tiempo que lo destruí quien no le ha dado es amado supongo yo todavía también también le dio amado le dio bueno ese virus de penco es terrible no vamos a combatir esto con pastillas calmantes té me acabo de tomar una taza ahora de té ¿cómo? claro claro vamos inmediatamente a las noticias entonces muchachos miren el ministerio de educación y la ADP firman acuerdos de mejoría acuerdos de mejoría de aprendizaje veamos bueno así es la asociación dominicana de profesores y el ministerio de educación luego de durar varios meses discutiendo todos y cada uno de los problemas de la educación dominicana de los temas que involucran a la escuela a toda la comunidad educativa y por lo tanto al magisterio a los estudiantes y las principales preocupaciones que alberga el pueblo dominicano respecto a lo que debemos hacer todos los actores del proceso de cara a lograr una educación que comience a caminar hacia la calidad pues este acuerdo será firmado ya formalmente el jueves 30 de enero entre las dos instituciones de manera que es un acuerdo será un acuerdo histórico porque siempre se habían discutido acuerdos parciales señores continuando en el ámbito local regional preocupación por el deterioro de la unidad de atención primaria la policlínica de Vistal Valle veamos nosotros los dirigentes de Gran Vistal Valle hemos estado denunciando constantemente esta situación de la unidad de Vistal Valle y da pena y vergüenza que las autoridades de salud pública las autoridades de este gobierno no han resuelto la problemática de esta policlínica que debe ser un hospital que tenga Vistal Valle por su densidad poblacional más de 17 mil habitantes y una policlínica que el mamógrafo no sirve cuando no es la centrífuga que está mala para los análisis cuando no es que no hay medicina que no está el médico entonces yo creo que es momento ya de que el Gran Vistal Valle tenga una policlínica moderna actualizada equipada para que cuando las mujeres vayan a hacerse su mamografía esté bien ese aparato la sonografía también los laboratorios las consultas esa emergencia también debe ser arreglada esa emergencia de la policlínica que le pongan también un aire acondicionado eso no tiene aire que esté equipada señores nosotros necesitamos que Danilo Medina y el Ministerio de Salud Pública intervenga urgentemente la policlínica de Gran Vistal Valle señores en total abandono las calles de la comunidad de Guanábano en el municipio de Pimentel intransitables veamos esto es un infierno esto porque aquí está bueno pero de allí para arriba es un infierno genial si usted no se puede poner unos zapatos para ir para allá adiós cristiano coge unos zapatitos y lavase los pies allá afuera para uno poder ponerse una ropita no porque esto estaba en proyecto pero y si en aquella y esta la dejan señores ahí está miren continuando entonces accidente de tránsito deja dos jóvenes heridos en la avenida libertad de aquí de San Francisco de Macorís los heridos fueron identificados como Juan Carlos y Elvis estos chocaron con guagua o con una guagua que era conducida por Matías Fañas adelante mira lo único que te puedo decir es que el semáforo estaba en verde cuando estoy cruzando y cuando voy cruzando ya los tipos todo el mundo está parado y los tipos vienen daba lo malo en el motor y le dieron el pun a la guagua nada más sentí cuando ellos le dieron porque no me imagino que ellos van a venir a cruzar cuando yo estoy cruzando porque el semáforo está en verde para mí ¿usted viene por la libertad o por la salsera? yo vengo por la salsera y voy a cruzar la libertad señores y finalmente esta información que nos llega de último minuto procedente desde la policía nacional se investiga el hecho en la circunstancia en la que un joven resultó herido anoche la madrugada de hoy con un arma verdad en el municipio de Hostos se trata de Wilmer de León Díaz mayor de edad residente en la urbanización Toribio Piantini aquí en San Francisco de Macorís el cual repito fue ingresado de manera urgente al hospital la madrugada de hoy tras presentar una herida de arma de fuego en el tórax con orificio de entrada y salida que se la ocasionó según reporte de la policía un tal Wilmer por viejas rencillas personales así que se activa la búsqueda de esta persona que hirió a este joven quien supuestamente supuestamente según los reportes falleció supuestamente según los reportes falleció información que nos envía la policía en el día de hoy repito Wilmer de León herido anoche o la madrugada de hoy repito en el municipio de Hostos fue trasladado al hospital y posteriormente supuestamente murió vamos a darle continuidad a esta información para comprobar entonces y esclarecer con más verdad futilitud lo que es esta información caramba no hay tiempo para más aquejado de este virus gripado solo le puedo decir que me quedan fuerzas nos encontramos cuando mañana o el miércoles mañana 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 puede ser el miércoles muchísimas gracias Vladimir por las informaciones la virgen de la alta gracia que lo escuche vamos nosotros a recordar la pregunta del día Francis amigos televidentes a que atribuye usted la compra y venta de cédulas durante o previo a las contiendas electorales cuáles elementos son los que para mi que uno que es básico elemental los partidos y los políticos hemos llevado a la sociedad a desconfiar esa desconfianza esa falta de seriedad con que se ve a veces la política también puede incidir en esto hay mucha gente desencantada hay gente que se está ahora activando porque está comprendiendo que es la única forma que tienes tú de participar aunque no esté dentro de los partidos o de la política si sabes que en la parte que tiene que ver con nueva gente que se está sumando en las mismas candidaturas o figuras que estamos viendo a nivel nacional los candidatos a las alcaldías a las regidurías aquí también en San Francisco podríamos decirlo a nivel local vemos gente diferente o sea no las mismas caras los mismos rostros a lo que estamos acostumbrados creo que el proceso electoral que nosotros vamos a vivir en este año será muy muy diferente a lo que estamos nosotros acostumbrados y esto de alguna forma pues se torna interesante en todo lo que tiene que ver con el proceso propio de las elecciones vamos nosotros en este momento a presentar y escuchar que nos trae nuestro compañero Francis Rodríguez en el día de hoy y su opinión bien gracias Carolina amables televidentes bueno estamos en campaña estamos en proceso ya la junta ha tenido una especie de oportunidad de ir enmendando un tanto los errores del pasado para poder alcanzar mínimamente un nivel de satisfacción y de que todos vayamos a competir de la mejor forma pero sobre todo sigue latente el tema de las compras de cédula y de todo lo que se da en torno al día de votación y previo a la votación y decíamos antes de producto de la pregunta del día que hay muchos elementos que inciden en que la gente venda su voto como se dice o venda su cédula no se están dando cuenta que con ello están alimentando un flagelo que va a ir ha ido y ha quitado en muchas ocasiones la oportunidad de tener los mejores hombres y mujeres al frente de la cosa pública y luego vienen los tormentos después viene el llorar y eso lo que pretendo es que la sociedad haga conciencia haga conciencia que usted no puede hacer transacción con su voto porque de ahí depende la calidad de elección que tenga usted somos votos individuales pero que colectivamente unimos esfuerzo y señalamos a los hombres con mayor idoneidad a las mujeres con mayor idoneidad para las posiciones decía yo en una entrevista que me hicieran y agradezco al espacio así son las cosas Tatiana Rosario que nos invitó a su espacio en Santo Domingo en el canal 45 próximamente estará siendo transmitido y es que en el caso de la regiduría mucha gente ha visto oportunidad de participar sin el más mínimo entendimiento a qué se va o qué ejercicio tendría un regidor en la sala capitular y yo le decía la sociedad no ha tenido conscientemente un razonamiento lógico de quiénes deben de ir a las salas capitulares de ahí depende las decisiones que tome la alcaldía y que la tome y que el consejo la tome de la forma más apegada a la norma a la constitución y al bien común colectivo no a un grupo porque de las cosas que siempre habrá discusiones si usted se ejerce la función para favorecer a uno o a un grupo político o a algunos amigos lo correcto es que usted tenga conciencia de que a la sala capitular en la sala capitular se toman decisiones que afectan derechos y que afectan intereses en un momento determinado también pero esas no son decisiones absolutas a mí me preocupa que la gente no está conectada con el derecho municipal y quienes tienen necesariamente que ir a procurar un permiso cambio de uso de suelo debe saber que esas decisiones del consejo no son absolutas porque la propia ley en principio la 176 107 le da la facultad al ciudadano que se siente afectado por una decisión del consejo de impugnarla y a través del mecanismo de la reconsideración también tú puedes hacerlo por ante el tribunal superior administrativo en función administrativa las primeras instancias de los municipios donde no existe este tribunal porque es en santo domingo pero indica la ley 107 regula el comportamiento la relación ciudadano con el estado y el estado con el ciudadano y a esto no se escapa el municipio pero todo dependerá de la de la clase de autoridad que tenga ese ayuntamiento para darle funcionabilidad jurídica al ayuntamiento en el caso de San Francisco de Macorís en mi experiencia recuerdo que hemos tenido los momentos de más utilización para tomar decisiones de la constitución y de las propias normas nos ocupábamos claramente de evaluar punto por punto y de tomar decisiones apegadas a las normas y al debido proceso pero la sociedad se deslinda por la procura de que un amigo de que lo ayuden de que esto y no utilizamos por desconocimiento quizás de que es un derecho formal el derecho municipal y el derecho municipal te permite accesar a las a todos los procesos que se dan en el ayuntamiento pero hay una parte quienes ocupan las funciones públicas en el ayuntamiento tienen que entender que son servidores públicos que deben ser viabilizadores de la solución y que debe haber prontitud en las decisiones y todo eso es lo que hay que cambiar porque este proceso este periodo he tenido información de muchos retrasos y de mucha manipulación de documentación donde todavía hay en espera de uno dos años que han iniciado procesos y no lo han logrado eso es falta grave pero la gente tiene que denunciarla y tiene que señalizarla porque esa no es la función del municipio la de ser obstáculo al contrario ser viabilizador a los fines del ciudadano eso es la municipalidad francis cuando te refieres a que hay procesos que tienen más de dos años en transferencia de solares legalizaciones una serie de procesos que se deben hacer ante el ayuntamiento y cuáles son las trabas que podría poner la sala capitular no están más que en la sala capitular están en las oficinas que deben tramitar esto para la sala que es a través de la alcaldía y la alcaldía lo sube a la sala ya luego te daré la información entonces señores en el día de ayer estuvo aquí leonel fernández apoyando y dando apertura al local de la fuerza del pueblo y los partidos aliados yo mandé ahí está la foto de nuestro alcalde y la vicealcaldesa junto al líder de la fuerza del pueblo y de todos los partidos aliados que como el nuestro lo lleva como candidato a la presidencia en las próximas elecciones del 20 de mayo ahí vemos también y quise pasarlo a franklin romero que es el candidato a senador de la fuerza del pueblo el prm y las fuerzas aliadas y eso puede indicar como el 6 de octubre produjo cambios en la estructura política nacional y son las cosas que el pueblo debe darle seguimiento la unificación de criterios por un objetivo franklin romero ahí está el coordinador de toda la provincia andrés acosta el diputado también juan compres y fue un día maravilloso ahí vemos el video como la gente daba su visto bueno y saludaba al presidente fernández al líder de la fuerza del pueblo los partidos aliados partidos reformistas y juntos podemos que bueno se activó la campaña estamos en una ruta importante estamos en la procura de que la sociedad vea y identifique los mejores hombres y mujeres enmanuel trinidad para mí los representa enmanuel trinidad es un deportista cartacabal un dirigente importante y ha demostrado y ha cumplido en sus roles en lo que ha tenido a cargo nosotros le acompañaremos en esa boleta le estamos acompañando como candidato a regidor y que precisamente mandé la última imagen al whatsapp a ver si me lo hacen vamos a ponerla vamos a entrar a whatsapp donde dice francis rodríguez correcto que ya es este es la posición 17 que pertenece a la fuerza nacional progresista que es el partido que me postula ante esta coalición de partidos y de ahí vienen los partidos aliados que están debajo la número 3 que es el partido reformista en el bis el pun el pqdc y la fuerza del pueblo en el 18 está ahí 5 7 el número del pun es 11 que no lo veo desde aquí correcto un poquito más arriba ok ahí sí ya lo vemos ahí aparecerá la boleta de triunfadora en manuel trinidad y los regidores que le acompañaremos en ellos un servidor francis rodríguez experiencia comprobada en el 3 en el 5 en el 7 en el 11 y mi partido el 17 y la fuerza del pueblo el 18 francis no te puede quejar producción tan eficiente contigo tuve que buscármela con tuve que buscármela con con no mentira muchísimas gracias muchísimas gracias francis por la exposición de tu parecer vamos a ver esta llamadita buenos días buenos días buenos días me ha gustado ver a francis como candidato a síndico no como regidor gracias con relación al jefe general de la junta central electoral yo creo que no hay un solo líder y lo demás son adorno porque él está dirigido por un partido ok bueno muchísimas gracias que dura fue vamos nosotros a leer que piensan nuestros amigos televidentes recordarles que a través de whatsapp no puedes escribir iniciamos con elza lópez desde la guaranas que dice en relación a la pregunta del día que la leemos a que atribuye usted la costumbre de compra y venta de cédula previo o durante con tiendas electorales dice elza el que vende su cédula de identidad no tiene conciencia dice gerald del sector hermanas miraval hola buenos días se atribuye a que existe la trampa se supone que el que la compra es porque obtiene un beneficio morena morena de los piantini que da una denuncia dice y es con respecto a la basura en la calle 6 no pasan eso es en los piantini verdad se devuelven todas las semanas desde la esquina vamos a reportar eso inmediatamente y hay mucha basura y gusano dice morena en los piantini calle número 6 maría desde la villa olímpica dice buen día para mí es a la falta de honestidad en relación a la pregunta del día denny díaz de pimentel dice inseguridad falta de respeto falta de conciencia e irresponsabilidad del ciudadano incluyendo a los candidatos que quieren ganar por a toda costa y como este país la gente vende la conciencia con todo y voto dios mío 62 92 nos dice vamos a ver a felicitar a esta hermosa dama vamos a felicitarla de parte de su esposo henry camacho felicidades para jossi que dios la bendiga y le de muchos años de vida de parte de su amado continuamos con virgilio fernández que nos dice buenos días es parte de la desigualdad social acostumbran al pueblo a las dádivas para la compra de conciencia luis gabriel de la yaguisa dice hay dos por un lado es el deseo del candidato y ganar luego olvidarse del pueblo y está la necesidad del hambre y la miseria de la gente ana del sector las colinas nos vamos a felicitar quiero que me feliciten a mi abuela altagracia que está de fiesta de cumpleaños vamos a felicitar a su abuela altagracia rodríguez que mañana estará de fiesta de cumpleaños de sus bisnietos de sus bisnietos nietos hijos y demás familiares felicidades a la doña dios la bendiga dice licenciado alberto bueno dice el buenos días creo que la falta de autoridad es lo primero por lo que no hay un régimen de consecuencia para aquellos que cometen estos actos y segundo la falta de conciencia de los ciudadanos que creen con 300 o 500 pesos van a resolver sus problemas además los políticos guardan los recursos que le otorga la junta que deben de usarlo para otras cosas se debería salir ese mismo día a pedir a pedir la cédula a cada ciudadano y al que no la tenga llevarlo a prisión hasta que aparezca debería buena medida déjenme ver sus cédulas está buena preso si no anda con ellos bueno esa va a ser una de las pruebas más importantes 5960 dice hola buenos días bendiciones para todos ustedes muchas felicidades por su buen programa muchísimas gracias Obed Álvarez un saludo para Fulvio Ureña te mandan saludo muchísimas gracias muchas gracias dice María Geraldino dice buenos días yo creo que la compra de cédula se debe uno un país sin control dos políticos corruptos tres personas sin nivel educativo cuatro falta de conciencia cinco falta de conocimiento por los votantes seis de conocimiento de los derechos del ciudadano porque pues piensan que en un día le dan una miserable cajita más dos galones de gas y un bono luz ya con eso resuelven su existencia mi nombre es María Altagracia no María Antonia corrige ella donde está guardado gracias por mi mensaje salud María Altagracia gracias por estar ahí siempre demasiado interactivo cumpleaños Adelina en Puerto Plata Puerto Plata muchas felicidades 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 ahí está la música de la nueva generación felicidades Adelina ahí está Puerto Plata sí siempre has nacido a Televidente siempre está con los fotos sí sí gracias Adelina Dios te bendiga felicidades y aquí vengo yo quemando esta foto que el fin de semana estuvimos celebrando la vida de nuestro padre Francisco Ramón Rodríguez Tejada 89 años a Dios las gracias felicidades al don Dios la bendiga y ahí estamos los sus hijos falta Soraya que está en Estados Unidos pero ahí estamos todos gracias al padre porque nos ha permitido un padre de como Francisco Ramón Rodríguez Tejada nació en el pozo un día como el 18 de enero del 1931 padre ejemplar amoroso el sostén nuestro Dios lo bendiga y muchas felicidades felicidades gracias vamos a continuar con María Polanco que nos dice en relación a la pregunta del día a la corrupción y la inmoralidad de personas que solo buscan beneficio Jesús Varga dice ya ya si cuatro no hay Jesús Varga la falta de conciencia de los ciudadanos dice vamos a ver esta foto que nos envió Ramón vamos a ver ok estará acá estará acá de invitado vamos a conversar con Ramón Flores que nosotros lo chanceamos candidato a regidor por Alianza País vamos a ponerla porque él estará acá para que vean quién será el invitado vamos a ampliarla Ramón Flores que estará como invitado en el día de hoy en la entrevista muy bien vamos a continuar en unos minutos continuamos con Yolanda de Pizacostura que nos manda esta postal vamos a leerle a Yolanda dice cada corazón tiene un deseo y el mío es que Dios te conceda siempre lo mejor y que te dé todas las bendiciones que necesitas para que todo salga bien buenos días San Juanita Hernández Télez escribió este texto mira una cosa tengo una primicia Histórica 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 como dicen tiene en su portada hoy que la oscuridad no puede expulsar la oscuridad solo la luz puede hacer eso el odio no puede expulsar el odio solo el amor puede hacer eso Martin Luther King hoy es día de Martin Luther King hoy es día feriado hoy es día feriado en Estados Unidos tengo un sueño bien miren tengo una primicia me informan mis fuentes que el próximo miércoles en el ayuntamiento habrá una reunión una forma de protesta donde irán decenas de personas que han sido estafados en el cementerio de San Francisco de Macorís especialmente en el cementerio de Gecemaní ¿verdad? el cementerio nuevo de San Francisco de Macorís decenas de personas que van a estar ahí en una especie de reunión pero medio protesta personas que han sido estafadas con un negocio de corrupción que supuestamente existe en el cementerio así que eso será a las 10 de la mañana nosotros lo estaremos transmitiendo en vivo así que la primicia si usted se ha estafado si usted lo ha engañado en un cementerio de San Francisco de Macorís vaya al ayuntamiento el próximo miércoles a las 10 de la mañana una pregunta es en el salón Pablo Duarte del ayuntamiento no te puedo confirmar si es en el salón es con la autoridad con Alex Díaz no te puedo decir si es en el ayuntamiento no te voy a decir si es con Alex si se ha confirmado con el alcalde pero si de que van a estar ahí decenas de personas que han sido estafadas bueno yo dije en este programa lo que ha sido el negocio rentista en los cementerios y que cuando una autoridad teniendo esa responsabilidad no garantiza el descanso definitivo de sus seres queridos prácticamente en esa parte fracasa aquí hay gente que son agentes inmobiliarios de bóveda es terrible lo que se da ahí a propósito de tiempos electorales nosotros necesitamos escuchar las propuestas que piensan nuestros candidatos y de hecho usted ha visto desfilar por acá a diferentes representantes de los partidos en este momento como decíamos antes de irnos tenemos con nosotros a Ramón Flores candidato a regidor por el partido Alianza País buenos días Ramón muchas gracias buenos días a ustedes aquí en este maravilloso espacio de mañana que es un toque de queda es el programa que más se ve en el norte verdad aquí en el canal 10 de Telenor buenos días y bendiciones a todos esos televidentes que nos ven nos escuchan que Dios os bendiga y os guarde y os fortalezca en medio de tantas pruebas y dificultades que vivimos no perdamos la fe Ramón usted es aspirante a regidor en el municipio de San Francisco de Macorís por el partido Alianza País cuál es su propuesta gracias por qué yo como joven debo de votar por usted sí qué buena pregunta verdad por qué cuál vamos a decir primero el por qué porque Ramón Flores más que político es un dirigente comunitario es un siervo de Dios yo dirijo una congregación ya he dirigido dos con esta que dirijo de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días esta vez la principal que es la que está en la calle Sánchez he administrado cuantiosa cantidad de recursos económicos y humanos por lo que tengo esa experiencia y yo no tengo que prometerle a la gente esta mañana creo que ustedes hablaban de eso de los candidatos que prometen hacer y que tú mismo comentabas te escuchaba de los dirigentes que han demostrado que hacen exactamente entonces esa es una gran diferencia a los jóvenes a las mujeres a los hombres especialmente a estos que han perdido el interés de ir a las urnas porque tantos políticos le han quedado mal le han hablado mentiras le prometen y no le cumplen entonces hay un segmento grande de la población que ha perdido el deseo de ir a votar y yo quiero aprovechar el espacio para motivar a ese segmento que nos dé la oportunidad que nos dé ese voto de conciencia de confianza porque ustedes ya me conocen yo soy un dirigente soy un locutor soy un servidor y lo he demostrado en el gran vista del valle y en todos lugares que he vivido aquí en San Francisco de Macorís así que el 16 de febrero usted tiene la oportunidad de creer nueva vez volver a creer como dice una canción evangélica verdad y como dice ese eslogan que yo tengo con fe en cada paso para un ayuntamiento mejor ¿qué llevará Ramón Flores al ayuntamiento? ¿qué hará por el pueblo de San Francisco de Macorís? ¿cuál será su comportamiento en la sala de regidores? ¿y qué puede esperar la población? sí, gracias mira Fulvio para nadie es un secreto que los regidores que hemos tenido en el municipio de San Francisco de Macorís han estado como en una especie de divorcio de la municipalidad de los que de los protagonistas de los que tienen que decidir de los que hay que escuchar me refiero a esos presidentes de juntas de vecinos presidentas o presidentes de clubes de madres a esos clubes deportivos donde es regidor porque tenemos que estar claro en algo de que la función primordial de un regidor es fiscalizar es normal ¿verdad? es un legislador municipal que tiene que estar al tanto ¿verdad? de cómo se usan los recursos de qué manera y dónde van y cómo van entonces nosotros creemos y de hecho tengo ya esa propuesta Fulvio de que debe crearse una comisión que me parece que no existe de regidores permanente ante las organizaciones sociales en especial las juntas de vecinos ¿qué vamos a hacer nosotros diferente? por ejemplo nosotros no nos vamos solamente a dignar a ir a una sesión que aquí es cada 15 días en otros ayuntamientos lo hacen mensual como el de Santo Domingo Este que es el más grande del país tiene 33 regidores y lo hacen mensual y aquí se hace cada 15 días entonces nosotros no solamente estaremos yendo a sesiones y ya nosotros estaremos yendo a los barrios yendo a escuchar y ver qué no se está haciendo y qué se está haciendo y si se está haciendo bien y motivar concienciar a esos dirigentes para que ellos sean los veedores sociales porque ellos son una especie de legislador el pueblo porque el pueblo también debe fiscalizar y vigilar y monitorear lo que hay que hacer lo que se está haciendo y ver que se haga bien y que se le dé seguimiento y continuidad y mantenimiento a las obras que se hacen y que deben hacerse en los barrios Ramón bueno nos escribe alguien en relación a tu entrevista y a lo que dice Junior Almanzar dice del sector Los Jardines dice vamos en Whatsapp tenemos a Junior Almanzar que nos escribe en relación a nuestro invitado vamos a leerle y dice buenos días los aspirantes a regidores si tienen interés de trabajar por el municipio que lo hagan de manera honorífica ahí mismo te pregunto y si deseas responderle algo al amigo que nos escribe está dispuesto Ramón Flores a echarse gente de enemiga porque es casi así que va a suceder a la hora si tú asumes una fiscalización real de lo que está o de lo que pueda suceder propiamente en la sala capitular o en la alcaldía denunciarías tú abierta y firmemente todas las diabluras que nosotros sabemos que puedan suceder gracias no tomo café enfócalo bien antes de responder esa pregunta para guardarla pero Ramón te tomo un poquito de té ¿verdad? de té sí porque no tomo café porque los mormones no tomamos café ¿usted es mormón? sí la iglesia de Jesucristo de los santos en los últimos días muy bien bien ni alcohol tampoco entonces es interesante la pregunta él menciona de hacer un trabajo honorífico hermano es un trabajo es un trabajo y hay que dedicarle tiempo lo que yo voy a hacer porque si otros no lo han hecho esa será una de las grandes diferencias usted sabe yo soy un dirigente y estuve ayer en los jardines y tengo unas imágenes ahorita vamos a ver en el tiempo que nos queda por favor lo que sí antes de la pregunta de Carolina yo voy a ser diferente también y lo he dicho ya en otras ocasiones que yo no voy a usar para mí los 16 mil pesos mensuales 4 mil 500 semanal que le dan a cada regidor para combustible que a mi manera de ver eso no lo gasta ningún regidor de hecho hay uno que ni carro tiene me dicen y le dan 16 mil pesos mensuales para combustible un chofer le asigna yo no necesito que me pongan choferes para qué para que yo quiero chofer entonces eso 16 mil pesos de combustible en vez de yo usarlo para mí yo lo voy a usar cada mes para hacer obras sociales en los barrios porque ve tengo tantas gente que veo que necesitan 20 hojas de zinc 300 bloques le está cayendo la casita una puerta para ponerla o una receta un tratamiento pamper que a cada rato me llaman y yo le gestiono pamper a la gente muchas cosas que no tengo que decir pero la gente sabe aparte de esa parte social Ramón tú no llevas alguna propuesta que se pueda dilucidar ahí con los regidores que pueda ser aprobada que tú puedes influenciar en ello para beneficio de la población de San Francisco obviamente que sí por ejemplo el presupuesto participativo la ley le establece verdad claramente eso se ha estado violando no es consultivo debe ser participativo y por eso te decía de crear la comisión de regidores permanente ante las juntas de vecinos para darle seguimiento entonces nosotros vamos a proponer que desde la sala capitular también haya transparencia real que la población tenga la oportunidad de ver y escuchar lo que se dice y se hace porque van periodistas que van unos cuantos minutos y graban una parte verdad pero yo voy a proponer también que se transmita en vivo la sesión porque eso es público ya sea por Facebook por YouTube puede ser por un canal de Telenor el congreso ya lo hace así lo transmite en vivo puede ser por un canal de Telenor que se haga un acuerdo con Telenor también que se transmite en vivo completa la sesión que tú no tuviste la oportunidad de verlo pero cuando tú llegues del trabajo puedes decir bueno está grabado déjame ver qué pasó ahí para tú escuchar quiénes levantan la mano quiénes no quiénes aprueban quiénes desaprueban quiénes están haciendo bellaquería nosotros también estamos indignados ustedes ahorita mencionaban los cementerios señores eso da pena y vergüenza de ese cementerio ese maní es un desorden que ahí no tienen nombre las entradas ni las calles ni los callejones ni la bóveda tienen números ahí no hay una oficina esa iglesia es un caos las oficinas son los bolsillos de los que trabajan ahí oye qué pena porque se pierden los documentos porque no hay organización ahí no hay luces si te cogió la noche en un entierro ahí no hay luces eso está feísimo eso es cementerio hay que dignificar los cementerios y que haya seguridad que haya cámaras de seguridad igual que también voy a proponer que haya cámaras de seguridad en el mismo ayuntamiento porque ahí se han perdido el acto se han perdido la caja chica y nadie sabe quién es se han robado carretillas entonces tiene que haber también una cámara cámaras de seguridad en ese ayuntamiento claro que yo tomé una carretilla prestada y la devolví pues acaso Ramón nos vas a permitir un segundito para presentar una situación en vivo que se está presentando ahora en Cenoví tenemos protesta en Cenoví por el mal estado de las calles vamos a conectar con Arizmendi la antigua que está por allá buenos días Arizmendi te escuchamos desde Cenoví estamos haciendo contacto con Arizmendi gracias a todos los presentes en el estudio y a todas esas personas que cada día se dan cita con toda la programación que medios Telenor ha preparado para usted en esta ocasión nos encontramos en el cruce de Cenoví acompañado de decenas de moradores los cuales han salido a protestar la mañana de este lunes para exigirle a las autoridades una serie de demandas pero para eso vamos a estar hablando con uno de los representantes de la comunidad los cuales nos estará explicando más detalladamente que tenemos por acá en el día de hoy caballero ¿cuál es su nombre? mi nombre es Juan Bueno yo soy el vocero del grupo de reclamo de las reivindicaciones que estamos organizando estas actividades para reclamar un derecho que nos asiste como ciudadanos esta es la calle Eladio Romero Santos todo el mundo en el país dominicano conoce quien fue ese personaje por eso lleva su nombre esa calle era donde vivía la muy nombrada Emily Peguero que todos conocen ese caso lo importante y relevante que fue para la sociedad dominicana estamos aquí porque ya no aguantamos más esta calle comunica tres importantes provincias esta calle desde aquí llega hasta Villanueva va a deteriorarse y desde ahí no hemos visto a ninguna de las autoridades competentes hacer nada por su reparación de manera pues que ahora es más difícil porque la calle se encuentra en un estado en el que no admite reparación o sea que ya tienen que reconstruirla de nuevo nosotros hemos creado este movimiento para ver si por de una vez por todas nos hacemos llegar a las altas esferas políticas y vienen en nuestro auxilio porque por ahí transitan millones y millones de pesos en mercancía y esta es una comunidad muy productiva para que nos tengan en el abandono y en el olvido bien ahí escucharon las declaraciones del vocero de esta comunidad y pueden observar en las imágenes la situación de las calles como se encuentra en estos momentos repetimos estamos en el cruce de Senoví donde decenas de personas se han dado cita para protestar la mañana de este lunes el tránsito señores totalmente obstruido por hace unos minutos se estaba completamente obstruido ahora está fluyendo de manera lenta en esta avenida que comunica a San Francisco de Macorís con la ciudad de La Vega también se pueden observar en las imágenes como miembros de la policía nacional se han dado cita acá esta mañana para protestar en esta comunidad de Senoví señora ¿cuál es su nombre? Carlita Cruz Carlita ¿cuál es la situación de la carretera? que queremos que nos hagan la carretera que ni a pie se puede caminar por aquí ni a pie tiempo de lluvia ¿cómo se puede? ay mi madre no pueden salir los estudiantes de que salían los tenis de fuera porque no pueden limpiarse casi bien señor bien señores ahí escucharon las declaraciones de una de las personas que residen en este lugar repetimos que estamos transmitiendo completamente en vivo para el canal 10 de Telenor y como siempre cubriendo todas las incidencias acarecidas tanto en la región como en todo el país también a las personas que nos pueden seguir a través de nuestro portal Telenor punto com repetimos esto está ocurriendo en estos precisos momentos el tránsito pueden observar en las imágenes como ahora la policía ha venido tratar de viabilizar porque estaba obstruido hace ya unos minutos ahí pueden observar en las imágenes también como decenas de personas se han lanzado a las calles para exigirle a las autoridades la reparación de su carretera de mi parte es todo lo que tengo por el momento estaremos a la expectativa de todo lo que pueda pasar acá en este entorno desde Senoví retorno con ustedes nueva vez al centro de estudio por las informaciones bueno qué difícil que tenga la gente que ocasionar estas manifestaciones para llamar la atención de las autoridades a la labor que le compete que es resolverle a la gente nosotros continuamos acá como le decíamos con nuestro invitado del día Ramón Flores candidato a regidor por el partido Alianza País tengo un amigo televidente Ramón muchachos desde New Jersey Domingo López que nos escribe en relación a nuestro invitado y dice buen día dice Domingo buen día si la gente de San Francisco tuviera conciencia votaran por el señor que se ve que es una persona que es un regidor que es un señor para regidor porque sería honesto es un hombre honesto ahí te dice Domingo gracias Domingo no y el que conoce a Ramón Flores sabe que es un hombre honesto que es un hombre que viene de trabajo así es mira es grande la cantidad de personas por ejemplo otro día Carolina me invitó a su programa concluyendo y le agradezco que me dedicó la hora entera a la entrevista pudimos hablar abiertamente mucha gente nos vio Carolina y la gente me llama me ve en la calle estoy contigo gente que yo no conozco y me llaman cuente con mi voto yo sé que usted no tengo relación personal con usted pero he visto su accionar ayer me llamó un señor de sector en los jardines que hay unas imágenes que yo quiero por favor pongan donde yo no lo conocía personalmente y él me decía ahí sentado en su casita que a él le han fallado tanto la gente de los partidos tradicionales para no mencionarlo sobre todo de PLD prometiéndole cosas y le conseguía votos 50 gente en un grupo que tiene y han ido por ahí los candidatos de estos partidos tradicionales le dijo no gracias le ha dicho que no abiertamente y me llamó fui a su casa y me está dando su apoyo Ramón Reyes ahí en los jardines y que va a presidir la junta de vecinos estuve visitando esas imágenes fue junto al pastor pero espérese espérese eso es en la ciudad si en los jardines primera etapa señores los jardines es por el 24 Cristo Rey después los jardines recuerda que estás después de Cristo Rey después de Cristo Rey exacto que está a escasos minutos de la ciudad ese es el pastor de la iglesia evangélica el señor Mario Pérez Frías miren señores Dios esas son las calles ese sector tiene 20 años Dios mío ese sector necesita urgentemente por ahí tienen que pasar los estudiantes que van al liceo porque ahí en los jardines no hay liceo que hace falta un liceo a propósito porque eso ha crecido mucho ellos tienen que pasar al liceo del sector espínola entonces también tienen que pasar estudiantes cuando está lloviendo por ahí eso es descalzo que tienen que pasar llevarse los zapatos en las manos pero además el otro video por favor ahí hay un puente que se ha solicitado que ellos han pedido porque cuando llueve entonces no se puede pasar además de que el problema es de la calle el otro video por favor y tú sabes Fulvio quiénes están haciéndose puente la comunidad y la iglesia evangélica Dios mío yo quiero que pongan el otro un minuto escuchar al pastor por favor que es un minuto si lo podemos escuchar por favor el video del pastor porque me dolió en el alma ver y escuchar eso señores aquí en San Francisco de Macorís parece que yo nada más le mandé eso no le mandé el otro bueno entonces los dos están ahí los dos donde el pastor habla es importante Fulvio y yo le hago un llamado al alcalde que por favor acuda a esa comunidad el puente ellos han invertido unos 160 mil pesos y le faltan ciento y pico más ya ellos tienen las dos vigas de los dos lados entonces le falta el plato para poder terminarlo ellos lo están haciendo que pueda pasar un vehículo una pregunta escúseme ahí eso ese sector como se llama los jardines no fue uno dentro del presupuesto participativo para este año según me informaron ayer la alcaldía actual no ha hecho nada bueno pues entonces hubiera sido importante con relación a eso porque dentro del presupuesto participativo las comunidades tienen la oportunidad de elegir sus obras prioritarias parece que lo dejaron fuera sería importante preguntarle eso al alcalde esa es una prioridad es una prioridad y la comunidad lo elige eso es lo que nosotros vamos a velar para que no haya improvisación en el ayuntamiento sino que se escuche a la comunidad que sea un ayuntamiento cerca de la gente para que se tome en cuenta ese tipo de cosas porque en vez de tú debaratar un parque que estaba ahí que podía esperar ve a hacer ese puente ve a hacer el acero ahí contiene a esos barrios que no pueden caminar la gente de prioridad de necesidades esas son las prioridades pero entonces tú no te puedes concentrar en la ciudad muy bien la ciudad bonita y los barrios y los campos esas son las diferencias que hay que hacer en San Francisco de Macorís y que nosotros como regidor bailaremos y vamos a motivar ya esta es mi parte final motivar a la gente de que vote en la casilla 8 por alianza país Ramón Flores regidor marca la cara de Juan Francisco Tabar el chino alcalde el candidato de mayor capacidad de honestidad que tiene San Francisco de Macorís lo demostró en la firma del pacto por la gobernabilidad un discurso de memoria porque es un maestro es un dirigente así que vamos a dar la oportunidad a San Francisco que cambie votando diferente votando con conciencia si le dan dinero cójalo y vote por Ramón Flores y vote por el chino Tabárez anunciarle a la gente aprovechar escúchame Ramón ahí mismo aprovechar ustedes tienen ya la estructura que va a trabajar por el voto porque recuerden que el dominicano ajá el dominicano no solamente los delegados sino de ir a buscar a la gente y llevarlo a votar porque el dominicano siempre hay que empujarlo el equipo de logística la mayoría mira que yo me voy ahorita entonces hay que darle seguimiento están ustedes preparados para eso si vamos a tener los delegados y los equipos gente que se me ha ofrecido Ramón cuenta con mi carro con mi motor porque me conocen me están ayudando gente del exterior también que me dijeron de muchachos de de Lore en Massachusetts Ramón te vamos a mandar algo para ayudarte porque ellos ven lo que yo soy y saben lo que yo haré así que le anuncio que el doctor Guillermo Moreno García presidente de Alianza País estará en San Francisco de Macorís el próximo domingo 26 a partir de las 10 de la mañana estaremos recorriendo algunos sectores de San Francisco de Macorís a ustedes muchas gracias al público amado que Dios les bendiga voten con conciencia elijan los hombres de Dios que lo vamos a hacer bien como lo hizo José de Egipto como lo hizo Daniel que gobernó también verdad que tuvo puestos de confianza en los gobiernos y lo hicieron bien porque son temerosos fueron temerosos de Dios y no se enlodan no se ensucian no se contaminan con este mundo malvado corrupto y esto esta tradicional corruptera que tienen los partidos tradicionales que es momento de cambiar dignamente verdad de que el pueblo de San Francisco de Macorís y la República Dominicana tenga hombres y mujeres dignos capaces honestos serios que vayan a hacer el trabajo a favor de las mayorías a servirle y no a servirles muchísimas gracias Ramón Flores candidato a regidor por el partido Alianza País un gran mensaje una visión diferente y ciertamente necesitamos cosas diferentes necesitamos gente que se identifique con el pueblo y con las más nobles causas de nuestra gente vamos nosotros a conectar con WhatsApp y recordaba cuando Ramón decía hacía ponía de ejemplo a un discípulo de Dios de que del lodo y que no se enlodó como que me llegó Reinaldo te llegó a ti te llegó no te pase por la cabeza cuando le habló del lodo iniciamos vamos a ver que nos dice la gente por WhatsApp iniciamos con el 0895 dice saludos hermano para Fulvio atención sería importante que Fulvio explique o aclare porque Franklin Romero apoya a Lionel y no participa en las actividades del PRM ¿qué está pasando ahí Fulvio? es fácil de contestar Franklin está participando en todas las manos a manos y casa a casa y todas las actividades que está haciendo el PRM no yo no la he visto ustedes lo han visto hay foto ahí yo la puedo mostrar ojalá la pueda mostrar pero yo no la he visto a participar en la de Lionel es que él forma parte como senador en la boleta de la fuerza del pueblo y todos los partidos aliados ahí como senador debía de estar porque él está dentro de la boleta para la candidatura a senador tenemos alianza en diferentes provincias 13 provincias y en esa vamos aliados muy bien ahí está la respuesta dice Elsa de los Rieles buen día bendiciones para todos me encanta su programa muchísimas gracias lo hacemos con cariño para usted gracias Elsa y a toda la gente que nos ve sin ustedes no es posible Ronald Fernández dice buen día quisiera que expliquen la forma de voto dígase si votando por un síndico se puede votar por regidores de partidos diferentes no se puede Ronald Ronald atención tú puedes votar por un candidato alcalde y puedes votar por un candidato regidor de ese mismo partido no podrás votar por otro si votas por ejemplo por un candidato alcalde de alianza país tendrás que votar por un regidor de ese mismo partido de lo contrario no puedes hacerlo cosa que yo creo que es inconstitucional y que en las próximas elecciones eso hay que modificarlo que yo pueda votar por ejemplo por Ramón Flores o por Franci que pueda votar por otro candidato alcalde de otro partido claro pero no se puede tiene que ser el mismo partido eso no es democrático lamentablemente ahí te están imponiendo entonces continuamos con Jorge García ya ha aclarado esta parte dice la gente vende la cédula por falta de educación y conciencia para el que la compra pero el que la compra lo hace por falta de confianza y de dignidad o sea no confía dice el que vende la cédula bueno dice Raylin de los santos no manda esta postal gracias Raylin buenos días a ti Roberto de San Francisco nos dice muy buenos días como ustedes observaron la caravana de Leonel ayer aquí en la provincia como ustedes será una pregunta yo no la vi como ustedes observaron la caravana de Leonel pero tuviste las imágenes yo ya no voy a opinar porque no la vi pero las fotos porque las fotos no eso se puede manejar pero tú decís que no cuando la de Gonzalo tanto de que hay mucho como hay poco pero yo no yo no estuve por acá Ramón vamos a ver que Ramón nos envió este es el comentario del pastor vamos a ver si en mi tiempo pues lo puedo pasar para hablar un poquito de esas condiciones Yudelca de Pueblo Nuevo dice buenos días no ya el compañero y amigo Sócrates no está con nosotros nosotros tenemos una llamadita vamos a recibirla buenos días buenos días a mi me extraña que de Senoví llamen los municipios Carolina porque la verdad que decirle que le falta aunque sea agua porque Milady Núñez es candidata a síndico a alcaldesa y es miembro de diputada y es de confianza de Danilo y del Penco también entonces yo no entiendo por qué Senoví está hoy gritando por una callecita que le afalten cuando ella está prometiendo los barrios de aquí de Macorri Villas y Cartilla hablando mentiras por cierto pero como diputada lo ha hecho pero como diputada no lo ha hecho Carolina no ha hecho nada ok entonces no 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 tiene nada que presentar no tiene nada que presentar no digan que no ha hecho nada no ha hecho nada porque los barrios de San Francisco aquí en el casco urbano están afastando la mayoría vaya al sector San Martín vaya a los maestros vaya a la castellana eso fue gestión de Milady claro estoy de acuerdo con usted ha debido ponerle atención a su tierra natal Senoví ¿cómo es? eso fue la gestión de gobernador de Juan Antigua no no ese trabajo fue bastante amplio y se vio a la diputada no hay oye hermano una sola obra que Milady pueda decir aparte de la jodía Juzga que yo no sé ni para ni que fueron que hicieron cuando quiera hay fumadera de Juzga sobre esa ley de Juzga fue lo único que ella aprobó en el Congreso después no me mencioné una sola porque no la conozco hay que invitar a Milady para sentar en la silla caliente claro que sí buenos días me encanta la gente que opina muchísimas gracias tenemos que traer a Milady para que exhiba y muestre los logros como diputada y al menos a mí para que nos oriente y nos esclarezca cuál ha sido su gestión lo que ha podido lograr pero si hay que decir lo que dice el amigo televidente los peledeístas de la provincia de Duarte han debido exigirle al gobierno central más cosas porque esta es una una provincia bastante grande una provincia que aporta muchísimo al país y deberíamos por obligación por obligación tener mayor inversión del gobierno central en la provincia de Duarte continuamos acá y nosotros tenemos y vamos y queremos escuchar qué ustedes opinan sobre una situación que aconteció en el fin de semana y es que hasta dónde vamos a llegar unos jóvenes se grabaron fueron descubiertos profanando tumbas en un cementerio en el cementerio de Mano Guayabo los retos se han convertido en una moda que ya sobrepasa la diversión esto lo decimos al ser testigo de profanación de tumbas se convirtió viral un video de un grupo de estudiantes profanando una de las tumbas del cementerio de Mano Guayabo se muestran a los estudiantes destruir el nicho y parte del ataúd ahí sacando a los muertos perdón se escucha decir al principio del video mientras uno de los estudiantes rompe rompe con la pared de la tumba acciones como esta nos llevan a cuestionarnos donde vamos a parar bueno en en el editorial del periódico en el editorial de hoy del periódico listín diario se le titula sociedad enferma yo le invito a que usted lo lea donde la persona editora la que crea este editorial del día de hoy hace un esbozo de cómo está la sociedad actual y lamentablemente se hace referencia a tanto a este hecho como a otros hechos que incluyen a menores de edad y a personas de también adultos de la sociedad dominicana ¿qué pasa con esto? desde nuestro punto de vista tendríamos primero que investigar de dónde vienen estos jóvenes ¿cuál es la crianza que han recibido estos jóvenes que son capaces de lo indecible porque usted ir a un cementerio y profanar una tumba estamos hablando de de algo ya excesivo pero primero tendríamos que ir al fondo ¿quiénes son estos jóvenes? el Estado debería estarlo identificando pero no solamente a ellos sino a todos esos menores esos jóvenes y a los adultos también que cometen este tipo de hechos ¿qué es lo que buscan? ¿es notoriedad? ¿es conseguir like en las redes sociales? puede ser motivado por el morbo motivado por la aceptación social mucha gente hace cosas para conseguir la aceptación social de los amigos de los compañeros pero antes de entrar en esa etapa tenemos que investigar el fondo tenemos que ver quiénes son esos muchachos o sea ¿de qué sectores vienen? ¿cuál ha sido la crianza y la educación que han recibido? y entonces a partir de ahí podemos entender por qué reaccionan de esta manera porque yo no creo que una persona aunque la verdad hay que decirla cuando uno está joven uno inventa de todo y me incluyo cuando uno está joven y sí pero hay límites que nos pueden cruzar por Dios mira que es lo que pasa es que a veces a alguien se le ocurre una idea te lo digo porque cuando uno da muchacho uno inventa muchísimas vainas y hay que decirlo a alguien se le ocurre vamos a hacer esto y cuando tú estás en un ambiente de cuatro o cinco personas tú por por no verte como el ¿cómo diríamos? ¿cuál es la palabra? como el el zángano ¿verdad? el que no entre en nada tú te metes a ese grupo a ese coro por tú recibir la aceptación social por eso es que a veces muchos muchachos se meten atracadores porque como como se sienten por ejemplo de autoestima baja quieren el poder quieren la protección de sus amigos y entonces se meten igual que lo que pasa con las bandas y con las gangas que muchos muchachos se meten a esas gangas para recibir la aceptación social de ese grupo el apoyo y la protección de ellos entonces antes que nosotros en el caso mío antes de yo emitir cualquier tipo de opinión me gustaría investigar quiénes son estos muchachos y cuál es la educación y de dónde que han recibido y de dónde vienen para entonces luego hacerme una idea de por qué reaccionaron por qué qué lo llevó a realizar esta acción como a otros que le ha llevado a realizar acciones incluso peores que mira eso que tú te refieres sí yo también de las influencias de grupo en el adolescente esa presión para que puedas hacer para que hagas lo que el grupo entiende esa búsqueda de aceptación de no quedar fuera gracias de no quedar fuera de ese grupo social o de ese grupo de amigos de ese grupo de adolescentes en las escuelas en las bandas en el barrio para que tú no seas el que estás atrás del último como se le conoce como le conocen los muchachos puede decir la palabra muchacho el pariguayo no para no ser el pariguayo sí sí viene siendo eso de alguna forma esa presión esa presión que ejercen los grupos sobre la adolescente si éste no tiene una formación vamos a decir fuerte si éste no tiene una formación bien definida desde el hogar y tenemos una llamadita mantengo la idea y escuchamos al amigo televidente buenos días buenos días jóvenes buen día profesor el licenciado Miguel Martínez saludo Miguel buen día decirles a ustedes que ya eso estamos llegando a los extremos porque es que bueno de donde está identificado con suerte de escuela o de liceo pero el estudiante en la escuela ya es intocable para un estudiante en la escuela ser sancionado tiene que llegar a asuntos extremos matar ¿cómo? sí así es las sanciones ya para poder sacar para poder excluir a un estudiante dice el caballero que hay que ver de donde va pero lo que se ve lo que no se ve mucho más grande que lo que se ve en los colegios privados se dan cosas cosas enormes se dan que no salen a la luz pública porque lo lo tapa porque son los hijos de porque es el colegio tal pero ahí es que se dan escenas y espectáculos delicados deprimentes tristes entonces el asunto es un sistema que colapsó tristemente aquí no hay garantía para el que esté en la escuela la escuela es un espacio ya de peligro de alto peligro público tanto para el estudiante para el maestro para el director para el personal de apoyo sí porque el estudiante es intocable puede ir respetar puede agredir licenciado una pregunta usted es maestro yo soy maestro de 32 años y dije 25 años fue mi profesor de ciencias naturales Francisco de Macorís ¿en qué nivel? el nivel nivel primario lo que hoy ya aplica hasta lo que es el segundo ya de 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 intermedia yo quiero hacerle la pregunta a usted yo quiero hacerle la pregunta en lo que usted puede ver a esos estudiantes que usted le da clase ¿se puede identificar algún tipo de perfil de personas con conductas inadecuadas? decirte ya que yo tengo ya dos años que salí de lo que es el manejo de lo que es de las aulas y de la escuela pero lo que tú lo mira óyeme lo primero es que aquí hay muchos niños que vienen marcados desde antes de ya desde la concepción y tú lo sabes un muchacho hijo de persona que sea vicioso como decimos vulgarmente necesariamente ya viene marcado y eso es lo que te va a llevar a la escuela hay niños que son hijos de madre y de padres y de madre y padre que son por ejemplo ingieren alcohol ingieren cualquier tipo de tuve pacientes o sea ya viene marcado y eso lo traen las penas pero eso no es el asunto eso no es es un sistema que ha permitido y que no ha infundido los verdaderos valores porque ellos son los primeros que están y respetando a la población cuando un joven dice pero si yo lo hacen ¿qué me dejan a mí? eso es lo que hay en otro sentido decirle con relación a la señora Millery que bueno los agraciados que Millery le haya resuelto Millery vino a la comunidad de la cual yo vivo aquí en Cordero Tejada cuando era gobernadora y no quiso o sea vino y nos prometió algo y de cual financiar soy dijo que aún ella fuera diputada ya y cuánto ella está por acá pero ya cuántos años van y Millery no se ha dejado ver no sé por qué no ha ido para acá sus manos a manos será que cree que no sé que a lo mejor el recibimiento no va a ser el más grato a lo mejor sí pero tristemente para mí Millery no es la garantía más viable para San Francisco la urbanización Cordero Tejada es la que está a salida vía tapia en San Francisco correcto esto es la misma la misma pena de camino de hace 10, 12 años que ella me prometió por aquí y aquí estamos en espera todavía muchísimas gracias bendiciones gracias a usted por la participación este asunto de las tumbas refleja lo que es la generación actual la falta de respeto a sí mismo la falta de respeto a la vida la falta de respeto hacia los fieles difuntos refleja actitudes sin valor entonces como sociedad nosotros estamos en el punto de inflexión tenemos que detenernos tenemos que buscar nuevamente las condiciones necesarias para convivir como persona como pueblo respetando señores cosas tan delicadas como el descanso de nuestros fieles difuntos y que se vea eso es una expresión más de muchos de nuestros jóvenes que con pena lo digo que estén en un cultivo de antivalores que lo lleva a ellos a perder respeto inclusive hasta por la misma vida por una pregunta y donde estaba la seguridad de ese cementerio porque se supone que el ayuntamiento tiene gente ahí para cuidar para cuidar ese cementerio eso sucedió en mano guayabo para que la gente tenga un conflicto hay un ayuntamiento que administra ese cementerio donde estaba la seguridad de ese entonces ahí entramos los dos elementos que debemos de evaluar y lo que trataba es Ramón aquí la seguridad que deben de garantizar que deben de garantizar los ayuntamientos en los temas de cementerios de que la gente pueda descansar de manera digna que la familia no tenga la situación de que si tengo a mi abuelo que si tengo un familiar un hermano ahí pues que yo vaya un día o que mamá quiera ir a verlo que la tía quiera ir a verlo y que encuentre su familiar ahí usted se imagina el dolor que debe de ser que usted encuentre la tumba profanada de un familiar a quien usted quiera a quien usted respetó a quien para usted significó mucho y que unos individuos lo hagan y que tú no tengas la garantía de las alcaldías y concluyo diciendo entonces el otro elemento que es el que más hemos tratado acá el accionar de los jóvenes la presión de grupo la influencia de los grupos el rol que juegan los padres cómo dejamos que nuestros muchachos se dejen manipular chantajear o permanecer o involucrarse en este tipo de acciones son muchas las cosas y elementos que tiene este tema tú sabes Carolina que la seguridad del cementerio debe estar es muy importante ¿sabes por qué? ¿sabes los niveles de contaminación que hay con un cuerpo putrefacto? ¿tú sabes los niveles de contaminación porque por eso lo cierran? ¿por eso que lo tapan con cemento? ¿sabes los niveles de contaminación que esos muchachos están liberando ahí y el contacto que esos muchachos están teniendo con esas bacterias? o sea por eso es que los ayuntamientos tienen que cumplir con su responsabilidad esos niños debieron apresarlo y se sometieron a la acción de la justicia hay un dato un dato en relación a esto que vi la información de que los jóvenes serán sometidos a evaluación psicológica de parte del ministerio de educación para ver en qué están pensando estos muchachos y que esto no se convierte en viral y que quieran seguir haciéndolo como a veces sucede además de la evaluación psicológica también que se le aplique la ley que se sancione cuando aplique que se sancione porque si no no se resuelve el problema muy bien vamos a ver tenemos por acá un amigo televidente que nos es ah Tony vamos a ver qué nos dice Tony Tony Reyes sí Tony Reyes Antonio Reyes dice nos manda esto una imagen de Antonio Reyes dice Luis Abinader le ganaría a Gonzalo Castillo y a Leonel Fernández según la encuesta más reciente de Centro pero sí en esa encuesta siempre Abinader da también por ser viejo él escribe sería importante invitar a los legisladores de Duarte a mostrar sus obras y te aseguro que ninguno le dan por los tobillos a Franklin ¿por qué será el senador quedándose de echar Luis presidente hay que decir que el candidato alcalde alcalde nueva senador Franklin Romero que es actual diputado consiguió la aprobación de la ley de mecenazo es una ley interesantísima que promueve el desarrollo de la cultura en la República Dominicana y pregunta por Amado Amado está en audiencia Antonio continuamos con Joani Cordero no bueno 1744 que nos describe vamos a decir buenos días para todo licenciado Juan José Juan José la Antigua le escribe eso es la degradación familiar no es cuestión de escuelas o colegios es la sociedad que está enferma así es la familia divino tesoro continuamos con el 1600 que dice saludo buen día para visitar un lugar es el dirigente de esa zona que planifica la visita de un candidato tenemos que revisarnos nosotros primero antes de buscar culpables eso Jorge Luis a su orden dice él gracias Jorge Luis que quienes le planifican la visita a los candidatos son los dirigentes bueno pero Roberto de acá dice una pregunta ¿por qué Andresa Costa no estuvo en la actividad de Leonel Fernández ayer? me parece que Francis dijo que sí él estuvo él estuvo ok muy bien como yo no estuve yo no vi ahí está la gente que nos escribe continúe haciéndolo llámenos hay un número ahí internacional de un 646 vamos a ver que nos escribe vamos a ver dice no lo veo Israel está muy lejos dice ¿dónde está la seguridad de ese cementerio? esos jóvenes no tienen padre ¿qué es lo que está pasando? muchas de esas cosas los culpables son los padres ellos sí posiblemente tienen padre amigos lo que pasa es que si salen para la escuela y se fugan ¿cómo el padre? puede saberlo en un momento determinado lo que tiene que hacer la escuela si se fugaron o si no llegaron es reportarle a los padres que esos niños no están llegando que se están fugando para poder darle seguimiento gracias al amigo televidente y a todos los que nos ven y nos escriben síganlo haciendo muy bien muchísimas gracias nosotros queremos en este momento que nos toca la intervención pues hablar dando un giro a todo lo que hemos venido tratando en el espacio y la información que salió hace unos cuatro días en el sí una llamada sí una llamada buenos días le escuchamos buen día tengo tengo varios minutos esperando ahí porque no quería cerrar el teléfono porque quería compartir con ustedes temas tan importantes como ese que son tan sensitivos ¿quién nos habla? Rafael Díaz Rafael Díaz saludos preciosas hermosas gracias saludos Rafael mire estos temas del cementerio saludos Rafael deben llamarnos poderosamente a la atención esto se suma a la descontrolada situación social que vive en nuestro país no es única y exclusivamente responsabilidad de los ayuntamientos lo que está pasando ahora bien esta es la seguridad mínima que puede brindar un gobierno local porque es una competencia directa los cementerios no tienen que intervenir más nadie que no sea el ayuntamiento y me apena que estos casos se estén dando porque el de nosotros no está ajeno a esa realidad recientemente le propanaron la tumba a la madre del director de la junta central municipal de aquí son descontroles totales y que ya te felicito porque así está con la realidad que nosotros hemos venido engrosando sobre nuestra participación y exposición de los temas de la municipalidad este es un caso de seguridad ciudadana esos muchachos liberan de ahí rompiendo esta caja bacteria y ellos transportan en su cuerpo la misma bacteria la llevan a su casa oye es un tema bastante vamos a llamarle terrorífico porque de ahí se pueden depender muchas enfermedades o no se sabe que murió la persona que está en la tau y esto se da a diario en los ministerios nacionales y llamo la atención para que ojalá que nos de aquí que recientemente pasó algo similar detengamos esta situación porque esto no solamente afecta contra la dignidad de esas personas que supuestamente están en un campo santo sino que vulneran todos los parámetros de seguridad y la exposición que tienen esos niños ante esta situación que tienen los cementerios feliz día muchísimas gracias sí así mismo tiene mucho razón el rol de los padres y todo lo demás mire entonces continuando más o menos en ese mismo sentido de la función y la responsabilidad que tienen los padres el tutor quienes están a cargo de los niños los adolescentes sale la información de la cantidad de casos de abusos sexuales en niños para el 2019 2.999 niños una cifra de 3.000 por uno y ante todo esto a nosotros nos llega la preocupación a propósito de unos escandalosos y vulgares casos que vimos hace una semana donde un maestro hace un vídeo enseñándole sus genitales a un estudiante el caso de las niñas que fueron las tres niñas que fueron abusadas por su padre por su padre la niña de cuatro años que murió en mano de dos delincuentes si es el término que pequeño le queda a quienes la mataron y la violaron la niña de cuatro años y este tipo de cosas a nosotros nos deben de llamar la atención condenarla en toda la capacidad de la palabra ¿por qué? porque un niño es un ser indefenso es un ser sagrado es una personita noble no conoce del mal no conoce de nada negativo que está a su alrededor teniendo en cuenta lo inofensivos que son el nivel de protección que debemos de tener que deben de tener los padres que debe de tener el tutor y tenemos una imagen ahí que queremos poner y todos estos elementos que se suman cuando hablamos de la prevención del cuidado de la protección y de salvaguardar la integridad psicológica física de los niños nosotros queremos hacer un llamado si se quiere a los padres a los tutores a los abuelos a quienes tienen en su mano el cuidado y podemos quitar el título para que se vea la cifra 2.999 niños hacer un llamado si se quiere para que tengamos un mayor nivel de protección ante estos seres indefensos ciertamente la justicia podría actuar pero luego de que el daño está hecho ya no hay nada que hacer hay que tener ojo a visor hay que tener cuidado con quien dejamos nuestros hijos a quien le cedemos la protección de lo mismo cuando estamos en el trabajo en el barrio en la escuela un primo un amigo un tío un novio o sea personas de alguna forma ajena o que forman una segunda o tercera parte en lo que tiene que ver con la cercanía de esa criatura que necesita toda la protección posible no se les puede dejar en la mano así de manera tan sencilla tan light y tan fácil los padres los niños están al cuidado de sus madres tenemos la situación de los tiempos de que ya no son los mismos la madre sale a trabajar debe de dejarlo en la guardería debe de dejarlo a cargo de la prima para que se lo atienda se la atienda la niña debe de dejarlo muchas veces en manos de terceros hay algunos aspectos que te dicen en lo que tiene que ver con el comportamiento de los adolescentes de las adolescentes de los muchachitos de las muchachitas que te dicen que algo no anda bien y esas pequeñas señales te deben de decir a ti como padre como persona encargada de proteger a esa criaturita de que algo podría estar pasando en su círculo en los casos de violaciones generalmente según las estadísticas y los datos que se presentan generalmente son personas cercanas no viene una gente de Santiago al barrio a violarle hacerle daño a su muchachito generalmente son personas cercanas gente de confianza que tiene la posibilidad de acercarse a su muchacho de acercarse a su muchacha no podemos dejar en mano de cualquiera la protección de los hijos de los niños no seamos o no sea usted parte de esas estadísticas de esas noticias desastrosas desagradables que hemos estado viendo en los medios en los últimos días y que muchas de ellas han terminado de manera trágica vimos el caso de la jovencita de la bebé que murió pero tenemos dos adolescentes dos niñas que están embarazadas 14 la de 14 está embarazada el padre las violó a las 3 o sea son cosas que no pueden caber en la mente de una persona sana y una de las cosas por las que se está abogando es crear un sistema nacional de hombres con conductas sexuales desviadas los llamados acosadores los llamados vamos a decir esos que se conocen en el barrio que le gustan estar poniéndole la mano a la muchachita quedándole mandadito ningún hombre tiene que estar ni regalándole dinero ni comprándole menta ni comprándole chocolate a su muchacha a su muchacho mucho cuidado con la cercanía que permitimos con los hijos usted como tutor proteja hay cosas que no se salen de las manos hay cosas que se salen de la mano por supuesto pero vamos a activarnos en este rol de preservar de cuidar la integridad de los niños siempre he dicho y cierro diciendo con esto los niños y los envejecientes son personas sagradas que no se les toca ni con el pétalo de una flor vamos a protegerlos vamos a cuidarlos y como padres no vamos a permitir que nadie toque así a esos seres indefenso una cifra escandalosa que da mucha pena mucha tristeza pero que debe de haber una acción contundente de las autoridades e ir creando las bases necesarias para nosotros decir ese que está allá es un acosador no lo quiero cerca que se le dé algún tipo de atención psicológica lo que sea necesario pero sacar a esa gente o controlarla o sacarla del medio ya sea a través no es matándolo sometiéndolo claro entonces ante todo esto cierro los padres cuidados con sus hijos las madres más que todo con sus niñas con sus muchachitos hasta en las iglesias estar bien pendiente que pasa porque hay muchos casos de pederastía que sabemos lo que está acontecendo muchísimas gracias así es gracias a Carolina por este tema tan interesante que dice la gente tenemos que leer si la participación activa de la gente importantísimo dice Roberto nos dice en relación a lo de Xenoví nos manda estas imágenes que ya pues hace rato nosotros presentamos acá transmisión directa hicimos sí con Arismendi la antigua que estuvo por Xenoví y él dice esto está pasando ahora mismo en Xenoví nos manda la imagen vemos estudiantes vemos un niño ahí y vemos la ciudadanía de Xenoví protestando por el asfaltado de las calles gracias Roberto continuamos con la arquitecta Marianela que nos dice buenos días mis queridos amigos pienso que las comunidades deben de empoderarse ellas mismas por su desarrollo y pongo de ejemplo la comunidad de la Guasuma que no esperan porque las autoridades les resuelvan sus problemas ellos limpian la carretera los niños y los adultos los inculcan a desarrollarse culturalmente a mí especialmente me enorgullece enorgullece esa laboriosa comunidad ahí está cada quien juega su papel en la sociedad entonces nosotros ahora vamos a presentar y a escuchar que nos tiene nuestro compañero Fulvio Ureña con su tema del día muchísimas gracias Carolina hoy quiero compartir con usted un tema sumamente refrescante fuera de política fuera de contienda fuera de todo eso hoy quiero darle la bienvenida a las ballenas jorobadas que nos visitan entonces es de tal importancia que el turismo dominicano se siga fortaleciendo porque esto representa dentro de los planes de desarrollo uno de los pilares que debemos de fortalecer cada día más por eso el candidato Luis Abinader tiene plasmado claramente que va a hacer cuando sea presidente con el sector turismo cuantas habitaciones se van a construir cuantos aeropuertos se van a fortalecer cuantos puertos se van a construir y que debemos de hacer para que este sector tan importante se fortalezca igual que los dominicanos que están en el exterior que envían aquí remesas que envían aquí especias para sus familiares muchas veces para sus amigos que envían aquí o traen también inversiones son sectores que debemos de cuidar y de proteger y envíe un video de las ballenas jorobadas que vienen aquí que vienen a la bahía de Samaná que vienen al banco de la plata en Puerto Plata que vienen al banco de la navidad a pasar una temporada con nosotros desde el 15 de enero están las ballenas con nosotros con nosotros y ahí vemos a parte de las ballenas jorobadas haciendo espectáculos como ellas levantan su aleta de olzar y le dan esa bofetada por así decirlo a las aguas de nuestros mares aquí en nuestra costa norte en nuestra costa norte vienen de Canadá de Islandia de Groerlandia toda la parte del atlántico norte allá la temperatura están totalmente fría gélida congeladas con hielo por donde quiera y vienen aquí a parir a parir a sus crías y a desarrollarla aquí antes de volver a coger ese camino de más de ocho mil kilómetros señores y eligen nuestras costas todos los años esto es un espectáculo maravilloso de cerca de trescientos cincuenta ejemplares a tres miles ejemplares visitan nuestras costas las demás islas también reciben visitas pero la de nosotros son una de las costas más seleccionadas por estas ballenas aquí ellas dan a luz a su cría que ellas salen en gestación en meses de once once meses de gestación a once meses y medio dan a luz a su cría y pesa cuatro toneladas la cría mide cuatro metros la cría cuatro metros y medio y pesa una a dos toneladas y se bebe de leche en un tanque de una barrica de esa leche diario de tres cuartos de barrica las crías cuando ellas dan a luz aquí se pueden ver claro porque ellas siempre andan protegiendo a la cría y que pasa al estar esas partes del Atlántico Norte tan congeladas las crías no tienen la resistencia en su piel de cobertura de grasa entonces la trán hacia acá y una ballena puede perder de peso aquí cerca de una tonelada porque aquí no ingieren alimentos ellas se sostienen con lo que poseen de reserva porque allá con la abundancia de alimentos pues se ponen en buenas condiciones para luego transitar casi ocho mil kilómetros ocho mil quinientos kilómetros hasta llegar a nuestras costas y ahí entonces dar a luz a su cría darle cierto fortalecimiento ¿verdad? entonces emprender nuevamente su viaje hacia el Atlántico Norte y que bueno que eligen nuestras playas hay una hay un instituto ANAMAR una asociación nacional de asuntos marinos que hizo un estudio y ellos estuvieron monitoreando 179 días monitoreando los cantos de la ballena y donde ellas cantaban más y donde cantaban cantos más bonitos se llama canto como un ritual que ellos tienen que se ha podido cantar en música de ultrasonido con aparatos especializados porque no son bien cantados en los decibeles para el ser humano y ya así han sido traducidos y el ser humano ya lo puede escuchar gracias a la tecnología y 166 días de esos 179 ellas cantaron y donde más cantaron cantaron 226 veces y lo hicieron en el Banco de la Plata en República Dominicana y donde los cantos eran más bonitos más alargados más emotivos eran aquí en República Dominicana pero eso es maravilloso eso todo eso nos pone a nosotros como uno de los principales puntos de observar estas ballenas cerca de 55 mil turistas todos los años observan las ballenas horobadas que vienen a República Dominicana y muchos institutos de estudio le ponen también marcadores para darle seguimiento por GPS GPS y satelital a toda su trayectoria el tiempo que dura aquí el tiempo que dura el traslado de los 8 mil kilómetros y todo el tiempo que dura allá en el Atlántico Norte y que tan frecuente vuelven nuevamente a nuestras playas esas mismas especies de ballenas esos mismos ejemplares de ballenas entonces nuestra República está bendecida en asunto de atractivo para el turismo todo lo que oye esto todo lo que nosotros hacemos aquí en San Francisco de Macorís en nuestras montañas influye en la calidad de las aguas de la bahía de Samaná todo lo que se hace en la cuenca hidrográfica de Yuna que desemboca en Sánchez en la bahía de Samaná influye en la calidad de las aguas de la bahía de Samaná la acidez de las aguas la turbidez de las aguas la composición química de esas aguas y da pena oye Fulvio si es el sonido de la ballena si que chulo lo puede poner en lo puede poner ahí en lo que estamos comentando ese es el sonido de la ballena Fulvio un dato no se si lo diste de los tours que se realizan allá para si se hacen tours desde Sánchez se hacen tours compañía de Samaná y lo hacen también desde Santo Domingo hay tours operadores para eso lo más importante de esto es que nosotros como ciudadanos creamos conciencia y vendamos las cosas positivas de nuestro país para fortalecer el turismo todo lo que aquí se haga va en plástico a la bahía de Sánchez a bahía de Samaná en la desembocadura del río Yuna y da pena ver yo he caminado esa bahía he caminado esa desembocadura de Yuna y Barracote atestada de plástico atestada llena llena que los botes a veces no pueden pasar y los manglares destruyendo también los manglares destruyendo la calidad de esas aguas y nosotros como un país que le brinda este servicio al mundo cada ciudadano debe de crear conciencia y no dañar el medio ambiente para que nuestras aguas se mantengan en condiciones óptimas para recibir a estos importantes visitantes que vienen a deleitarnos con sus cantos muchísimas gracias pulvo interesantísimo maravilloso hay que ir para allá hay que prepararse un tour de aquí de Telenor muchachos vayan haciendo el listado para hacer un tour para ir a ver la bañera eso es histórico el que lo hace nunca se olvida de eso y el tema de la protección del medio ambiente que es tendencia a nivel mundial por la realidad que tenemos con la preservación del ecosistema que se está buscando lograr vamos en este momento a escuchar vamos a ver que nos trae que nos tiene Gerjan la antigua en su espacio para él desahogarse gracias Carolina Fulvio a todo el equipo yo no tengo un tema tan relajante tan como el de Fulvio pero naturalmente tengo que tratarlo y es con relación a la junta central electoral en octubre del año 2019 el año pasado yo hablaba del resultado de las primarias tanto del PRM como la del PLD y decía que la aplicación del voto automatizado había sido si se quiere un referente para la República Dominicana y el cual pudiera convertirse en un referente para América Latina y el mundo y antes de entrar en detalle yo quiero hacer la diferencia de lo que tiene que ver con voto automatizado y voto electrónico que todavía se está manejando ese concepto erróneo el voto automatizado es aquel en el que se realiza en una máquina que no está en ese momento conectada a internet sino que lo que hace es que automatiza el proceso que hace el conteo hace el cotejo de hace la contabilidad como se llama para la cuestión del censo ese proceso pero bien para que la gente lo entienda hace el conteo de manera automática ese ese voto no es electrónico porque el voto electrónico es el que usted hace desde una cabina que está remota al centro y lo hace de manera directa y su voto inmediatamente va desde que usted vota a un centro entonces ahí si se convierte en electrónico hay una diferencia y por eso yo quería aclararlo cuando se convierte en electrónico este voto al momento de que se van a enviar los datos a la junta central electoral desde los colegios electorales o sea que hay una diferencia entre el voto automatizado y el voto electrónico que es importante y destacar de la junta central electoral señores el software que se está utilizando que se utilizó en la primaria que se va a utilizar en febrero y el que se va a utilizar en mayo posiblemente es un software creado por ingenieros dominicanos o sea es un software creado en república dominicana y usted dirá ah pero lo hicieron dominicanos no es confiable vamos a ver qué tan confiable es porque está microsoft aquí certificando ese software estamos hablando de microsoft no estamos hablando de un colmado no estamos hablando de una compañía dominicana estamos hablando de microsoft que está aquí y es la institución que va a certificar ese software que se está utilizando en la junta central electoral y de manera que yo quiero felicitar a los técnicos de la junta central electoral porque señores nosotros como país podemos convertirnos en un referente para américa latina e incluso para el mundo pero vamos a pasar a otro tema a otro espacio de este tema y es los resultados de la primaria del año 2019 en el caso del PLD porque en el PRM no hubo problema usaron el mismo sistema pero en el PRM no hubo problema lo hubo en el PLD pero no en todos los casos sino en un solo caso que fue el caso de Leonel Fernández y porque yo le decía a ustedes ahorita que había que analizar un escrito que hizo Leonel Fernández en el listín diario ¿verdad? que él lo tituló la posperdad o la política en los tiempos de la posperdad vamos a ver si me colocan por ejemplo alguno de esos párrafos yo lo voy a leer para que entendamos lo que Leonel había escrito meses antes y lo que él hizo después ¿qué dice ahí? el empleo de la posperdad como técnica de comunicación había por primera vez en la historia ¿verdad? la utilización de un mecanismo ojo con esto que tenía como objetivo subordinar la verdad al interés de un proyecto político que se estaba fomentando si ustedes leen eso y busquen la fecha de la publicación que fue meses antes de las elecciones primarias se van a dar cuenta que esto es justamente todo lo que Leonel hizo vamos con el próximo párrafo para que dice podría considerarse que con la aplicación de esa técnica no se está haciendo nada nuevo al fin y al cabo podría argumentarse que eso es precisamente o que eso precisamente ha consistido la mentira y la propaganda en desinformar y manipular como forma de distorsión de la realidad oigan esto eso fue Leonel Fernández que lo escribió el otro párrafo dice la diferencia entre los que no creen que la verdad absoluta y la objetiva plena existan y los que hacen referencia al fenómeno de la posverdad radica en que para estos últimos lo que se trata no es decir la verdad puede o no ser conocida sino de cómo poder subvertirla o modificarla a los fines de poner al servicio de un proyecto de dominación política si usted no se desayunó no me va a entender porque estamos hablando usted tiene que leer entre líneas lo que Leonel escribió en ese artículo dice mientras la mentira engaña el otro la propaganda manipula y distorsiona el periodismo de opinión orienta en una determinada dirección la publicidad intenta convencer a los consumidores de la bondad de sus productos la posverdad por su parte altera la realidad crea una realidad nueva una realidad no real inexistente ficticia con el objetivo de hacer predominar unos determinados valores o criterios que permitan subordinar la realidad a las emociones y por vía de consecuencia arrastrar a determinados sectores de la población en forma irreflexiva hacia unas determinadas acciones políticas y por último dice en la era política de la posverdad que es el título que él le da a ese artículo le invito a que lo busquen en el listín diario dice las personas son inducidas a creer en algo que no es real a partir de la presentación de lo que se ha denominado como datos alternativo generando nuevos conceptos y valores que sirven de referencia para la creación de percepciones actitudes y comportamientos ustedes se acuerdan cuál fue el concepto que se puso de moda cuando leonel hizo la denuncia adivinen cuál fue el algoritmo leonel utilizó eso que él está diciendo en ese artículo justamente lo aplicó en su denuncia contra la junta central electoral y yo le invito porque no tengo el tiempo de analizarlo de manera completa a que usted lo busque lea lo completo ese artículo y luego entonces vaya atrás y vea todo lo que leonel hizo él aplicó justamente lo que él decía que había que hacer para distorsionar la verdad manipular la realidad de las cosas para hacer creer lo que no es ahora bien la auditoría que se está realizando el voto automatizado en la república dominicana la está haciendo una firma auditoria española porque trajeron varias y fue un lío bueno pues alhambra o sea no cumplieron con la como debía de hacerse según ellos pero no solamente eso después de que se haga esa auditoría que se está haciendo ahora para ver lo que pasó entonces el instituto federal electoral el IFE va a realizar que creo que inicia esta semana una auditoría para ver los equipos y los softwares que se van a instalar para febrero pero no solamente eso también Microsoft va a acreditar este software y vamos a ver lo que digan estas instituciones que son de mucha creencia pero no solamente eso la conferencia del Epicopado también ya le dio su voto de confianza a la Junta Central Electoral pero yo no me quedo ahí la misión avanzada ¿verdad? de la Unión Interamericana de Organismos Electorales UNIOR también dijo ¿qué dijo? bueno que este modelo de automatización puede ser un referente para América Latina y para el mundo con lo cual yo me sumo ahí está lo de los obispos fíjense que lo que yo estoy diciendo lo puedo probar porque es que eso es información pública y vamos a ver lo que dicen ahí los UNIOR UNIOR miren ahí implementación que ese era el título que yo tenía no lo había leído lo leí hoy o sea que yo no lo tomé de ellos UNIOR implementación del voto automatizado podría ser un referente para diversos países y yo estoy de acuerdo con ello pero no lo dejemos ahí mírenlo ahí dice UNIOR que el voto automatizado es la solución real para el problema logístico del conteo y tienen razón desde mi punto de vista por último el ingeniero José Delio Ares quien es el asesor informático del PRM en cuestiones electorales él emitió unas declaraciones con relación a el voto automatizado y al trabajo de la Junta Central Electoral lo tenemos muchachos si está ahí vamos a escucharlo para que veamos por donde va la cosa la primera ventaja es que la Junta lo hizo y lo que vimos el 6 de octubre a mí me gustó y le voy a decir en qué me gustó me gustó el resultado como dieron los resultados todo el país lo vio todo el país estuvo atento y vieron los resultados rápidos de una vez no fue algo como antes que teníamos que esperar mucho tiempo para tener los resultados todas las actas llegaron lo podemos decir que las actas no llegaron anteriormente tú te recuerdas que las actas no llegaban todas las actas estaban cuadradas anteriormente te recuerdas que no descuadraban que había objeciones que esto que aquello no hubo objeciones porque en los colegios te recuerdas que había muchas objeciones una robada muchas cosas que habían pasado no pasaron y hubo empates muchos empates que se resolvieron entonces señores es que no hay que ser un científico es que no hay que ser un erudito en la materia para usted saber que no hay forma de usted justificar un supuesto fraude que ahora va a resultar que no claro como dice él que es un perito especialista en informática dice él que naturalmente va a haber fallas que esa auditoría va a reflejar fallas lo que hay que analizar es si esas fallas dan al traste con un fraude electoral y yo le puedo asegurar me la voy a jugar aquí fíjense que yo no estoy ahí en esa auditoría pero me la voy a jugar que las fallas que van a encontrar no son relativas a un fraude electoral sino a posibles debilidades que se pueden mejorar para un proceso futuro porque esto fue un plan piloto ahora bien repito la junta central electoral oigan que lo estoy diciendo hoy 20 de enero de 2020 la junta central electoral de la república dominicana con este sistema podría o puede convertirse en un referente electoral para los países de américa latina e incluso para el mundo porque ese sistema funciona desde mi punto de vista a la perfección tendrá la oportunidad de probarlo vamos a ver las elecciones pronto los ojos están sobre ella pronto hay una cantidad importante de países que han desestimado el uso de este recurso tecnológico por las implicaciones que tienen pero por eso nosotros vamos a ser un referente vamos muchísimas gracias van a tener que venir aquí a aprender a cómo se hacen elecciones a aprender a hacer fraude muchísimas gracias general antiguas por tu tema y la gente pues ya escuchó tu parecer en relación a estos temas electorales y contactamos con whatsapp tenemos a bienvenida hidalgo que nos manda una postal y nos dice muy buenos días hoy es lunes y el cuerpo como que no lo sabe y Belice parece que no quedó con ánimo de escribirlo y Belice las aguilitas continuamos con el 1331 bueno el fan club vamos a ver hola buenos días mandan el mismo mensaje todos los días como que lo reenvían yo creo yo estaba reenviando el mensaje tu equipo a mi sobrino que escriba algo nuevo porque ese es el mismo mensaje que mandaste la semana pasada eso es como para los 14 de febrero fin de año no se lo lean no se lo lean para que escriba algo nuevo verdad saludo a mi prima Joselina 3098 nos envió un audio y le decimos que no se escriba para poderle leer ahí está escribiendo vamos a ver lo que nos dice Tony Reyes en lo que ay Tony Reyes PLD cadáver político entierro 2020 lo mató la avaricia el abuso y el descaro a la junta le dará la cuenta o le daremos una lección dice Tony bueno Tony yo te acabo de mostrar que el perito el informático el especialista y el asesor en informática de ustedes del PRM fue el que dijo que el voto automatizado es lo mejor nada más cogiste la parte buena que dijo bueno nosotros lo invito a que busquen la parte buena que dijo el link aquí abajo para la gente de las redes sociales para que vean la entrevista finalizamos yo sé que tú quieres seguir pero llegamos a la parte final a todos ustedes amigos televidentes gracias por estar con nosotros por escribirnos por llamarnos estaremos el miércoles el miércoles nos vemos adiós chau